Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, público. Hoy, hay que decirles, ya pinta bien. Pinta bien, aparte de agradecer una vez más el espectacular dato de audiencia en el día de ayer, cómo nos vamos a agradecer que ellas, que son diosas en su entorno, hayan tenido bien pasar la tarde con nosotros. Han bajado de allá, del Olimpo, de Jerez, de la frontera. Hasta aquí hoy. Alegría, alegría siempre con este público de Jerez, que también es generoso, solidario y también hace su aportación al Banco de Alimentos, mostrando inmediatamente ya nuestro compañero, ahí está, todos esos productos que ocupan nuestra mesita. Manos abiertas hacia el futuro. Esa es la asociación que hoy nos acompaña. Muchas gracias por venir, porque ya saben ustedes, ninguna de ellas hace honor al refrán de Jerez. Vaya, por Dios, Juan. ¿Qué? Pero no ríais, que si no lo tenéis todo perdido. Todavía, todavía no sabéis si es bueno o es malo, ya os estáis riendo. ¿Yéndote la cara? De Jerez y soltera, mujer pesetera. Eso se ha dicho todavía. Pero no es verdad, que no. No. Ahora es el euro, ya la peseta no. No te digo. Bueno, y también han traído nuestro público merienda para el equipo, Juan y medio, ese pan. Cuidado, porque Zari también ha traído una tarta de manzana. Que tiene una pinta magnífica. Y aquellas magdalenas con su poquito de crema. Qué bueno, ¿eh? Todo eso hace que numerosos endocrinos vivan de los compañeros de este programa. Y es verdad. Bueno, gracias, Jerez de la Frontera, por traernos todo esto y también la alegría de acompañarnos esta vez. No me ha traído nada, si son para comerse nada. Bueno, público, hoy se ha presentado en Canal Sur, Brigada de Fenómenos. Qué maravilla, una serie hecha por y para los andaluces. Una serie que está prevista que se estrene a final de mes de marzo y se trata de una serie semanal. Es una comedia, ¿no? Exactamente. Está creada por el genial Julio Muñoz. Es una comedia y es el autor, por si alguien no lo conoce ya a estas alturas, del autor de la exitosa saga de libros Arroba Rancio. En la que los protagonistas habituales de sus obras, los policías Jiménez y Villanueva, pues tendrán que enfrentarse a misterios aún más extraños. Este mismo lunes ha comenzado la grabación de la serie, y lo estamos viendo, el rodaje de la serie. Y esta mañana se ha presentado. Y nosotros hemos querido estar allí a ver qué pasaba. Vamos a verlo. El año pasado, el 28 de febrero, le devolvimos a los andaluces una segunda cadena de televisión. Y ahora le vamos a devolver una serie de ficción. Por lo tanto, ese es un significado para la gente que trabajamos en Canal Sur, para todos los que trabajamos en Canal Sur, de una u otra manera, tiene un significado muy importante, muy especial. Pues Brigada FM nos va a aportar 12 capítulos de ficción, 12 capítulos de humor, en los que los espectadores van a poder divertirse con misterio, con intriga, con flamenquines, con yetis, con unicornios en las carreras de Sanlúcar, con elementos de Andalucía, para descubrir una faceta nueva y muy divertida de todos ellos. Son 12 capítulos que vamos a poder ver a partir de la última semana de marzo, la primera de abril aproximadamente. El equipo es totalmente andaluz, rodamos todo en Andalucía, y toda la temática es andaluza al 100%. Y que al final lo que queremos conseguir es lo de siempre, que el público se lo pase muy bien, y yo creo que con esta comedia tan divertida, eso va a suceder. Lo que hacemos es utilizar los personajes de la novela, que gustaron mucho no solo en Sevilla, sino que se han vendido prácticamente por igual en toda Andalucía, y desplazarlos a casos concretos en cada una de las provincias. Pues en Jaén tenemos las tapas de Belmes, que va a ser probablemente el primer capítulo, que imaginaos que en Belmes empiezan a aparecer ensaladillas, carne mechada y tal en las paredes, la sexta del flamenquín, la peligrosa sexta del flamenquín en Córdoba, la momia de Marbella, bueno, es darle una vuelta, utilizando nuestros sitios, nuestra identidad y las cosas que nos definen para reivindicarnos, pero también para reírnos y pasar un buen rato. A ver, Jiménez, digo yo, ¿por qué tanto interés? ¿Usted se comería un jamón con la cara de los del río? ¡Ay, Macarena! Yo interpreto a Villanueva, es el personaje que llega de Madrid a Andalucía, entonces, bueno, pues me siento como Ete cuando llega al planeta Tierra, ¿no? O sea, cuando pisa Santa Justa, lo primero que se encuentra es con una ciudad que lleva a otro ritmo, con una forma de vivir, ¿no? Otra filosofía de vida, y claro, es como un bofetón, que en principio es traumático, pero que se irá transformando en algo gratificante. Jiménez, para mí ha sido un regalazo este personaje, porque está muy lleno de vida, es un disfrutón, un apasionado de todo, vive al día un carpe diem, el colega. Es una de las cosas que me gusta de esta serie, entre otras, el hecho de que reindica esa alegría sana y natural que tiene el andaluz, será por la luz, será por lo que sea, pero que siempre estamos con una sonrisa en la boca, hay un momento que ayer se lo decía a él, y que siempre estamos disfrutando, cantando, disfrutando con lo que hacemos. Hola Juan, hola a todos, ya sabéis que estamos presentando Brigada de Fenómenos, que es una serie, una especie de expediente aquí andaluz muy divertido, que vamos a sacar pronto, y queremos que la propia gente de Canal Sur, que sois prácticamente identidad de Andalucía, pues participéis también. Así que desde aquí te lanzo el guante, porque hay un par de escenas que tenemos pensadas que nos gustaría que fueran en tu programa y contar contigo y con tu equipo. Yo te lo dejo ahí, pero vamos, lo está viendo tu Andalucía. Muy bien, recogemos el guante, mientras no sea sexo explícito, estamos, o tal vez por ello, o tal vez por eso, ya sabes, cuenta con nosotros, encantados. Me parece que la interrelación cada vez es mayor, así que nosotros estamos encantados. Felices de colaborar con quien se abrocha a los machos y se enfrenta a una serie netamente andaluza, así que cuenta con nosotros. Qué bueno y pinta muy bien, así que toda la suerte del mundo para esa Brigada de Fenómenos. Muy bien. Bueno, pues esta era la presentación, todo lo que va a ser esa serie, pero Juan y medio... Ahora vienen las tontas. Sí. ¿Y hoy sabes de qué te ha ido, tonta? ¿De animales? Que ahí tengo un montón de chivatos por ahí. Ya te lo han contado. No, no me han contado. Una cosa, Juan, a mí este perro que vamos a ver me ha enamorado. ¿Por qué? Porque, a ver, tenemos perros que son muy graciosos, ¿no? Tú tienes tu perro que es maravilloso, además. Mi perro cuenta unos chistes. No, pero tu perro es muy bueno, Juan. Es muy bueno, es muy bueno. Eres buenísima, es un perro muy obediente. Haces la típica gracia, pues le tiras el palito. ¿Y qué te trae? Pues el palito o la pelota de vuelta. Pero este perro mola. Un perro como este quiero yo. A ver, a ver, vamos a ver. Vamos a verlo. Mira, el dueño le dice que al agua. Está haciendo submarinismo el perro, solito basta. Pero no coge la pelota, lo que coge es un bogavante. Yo quiero un perro como este, Juan. Esos son los perros buenos, público. ¿Sí o no? Hombre, eso tiene pinta de o bogavante o langosta, pero es allí en Málaga, nosotros podemos hacer el avío perfectamente, con un perrito así, mira. No me digas que esto es un perro con habilidades. Vale, vamos, yo no he visto normalmente un perro buceando así. Te lo digo. Pues ya tienes el arroz hecho. ¿Qué te parece? Pues fíjate, qué maravilla. Lo difícil que es criar un bogavante ahí a 8 metros de la orilla, pero bueno. Y que ahora venga el perro y te lo coja. Bien, pero público, seamos sinceros, eso es probable. Sí, ya ha pasado. Eso será, lo han visto, sí. Pero en el día a día, yo quiero un perro que solucione problemas en el día a día. O sea, todo aquel que tiene un perro, le encanta sacarlo, pasarlo, pero no siempre. Hay momentos en los que tú dices, si el perro se apañara solo. Qué pereza, es verdad. Y no ensuciara. Y este es el perro que yo quiero. Este es el perro que yo quiero. Presten atención. A ver. Un perro que cuando llega el momento de sus necesidades, levanta la tapa, hace pis. Es buenísimo. Cuidado, cuidado. Y baja la tapa. Con mucho cuidado, atención. Está buscando, me imagino. Ahí, para bajarlo. Ahí está. Y ahora tira de la cadena, público. Bueno, bueno, bueno. Esto es un perro en condiciones, sí señor. A mí también me gusta hacer menos. Si a mí no me trae bogavante, pero que no se mee en la casa, ¿no? Eso está bien. Y aparte que te da pereza bajarlo, pues ya eso los apaño lo que has dicho. Está muy bien. Ves que viene a mirarte así con y te dice, al baño, al baño. Y el perro se va al baño. Y ahora os vamos a enseñar otra imagen sorprendente. Esto ha ocurrido en China, como todo lo que ocurre en China, la verdad es que será porque son muchos, pero son bastante sorprendentes. Lo que no pase en China, Julio. Fíjense lo que ustedes cuentan de Andalucía. Es un inagotable. Un no parar. Y dices tú, ¿cuántas cosas suceden? Andalucía es la centésima parte de China. ¿Se imaginan ustedes de lo que estamos hablando? Increíble. Una monstruosidad. Y llena hasta las trancas de chinos. Y de peces. Porque esta señora china va con su cubo chino a echarles comida a los peces. Y se forma este lío. Ahí va. Mira. Fíjense el río, el río. Ya hay ambiente, ya hay ambiente ahí. ¿Vale? En la orillita del río. Porque ellos deben saber, Juan, que esta señora debe echarles todos los días. Hombre, claro, eso es un hábito que ellos tienen. Vale, pues mira, lo echan a la orilla. No se ha molestado. Hombre, lo echan a la orilla porque quiere que todo el mundo veamos lo que van a hacer. Porque eso lo tiene ella ensayadito con ellos. Exacto. Vale, pues ya le he echado los dos cubitos que, mira, prácticamente los deposita en la orilla del río. Están en la tierra. Y ahora vámonos que nos vamos, público. Prepárense para ver un espectáculo. A mí me ha sorprendido muchísimo. Mira ya la que se está formando. Miran cómo viene el río para arriba. Con tal de llegar. Se salen del agua, público. Sí, 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 sí. ¿Qué clase de ruina habrá en el agua para que los peces se salgan a la orilla a comer? O porque les ponen bocabantes. Pero mira cómo comen los peces en el río. Pero mira cómo comen. No, no, comen, comen. Mira cómo comen. Impresionante. Increíble. O debe ser que... Es que no hay que tirar la caña. No, no, no. Nada más que te acuestas ahí y vas cogiendo puñado. Increíble. Mira. Impresionante. ¿Qué te parece? Pues me parece extraño porque fíjate, los de aquí están comiendo, pero los de abajo no. Pero claro, Juan, al olor de la gamba o de lo que esta mujer le haya echado... No, gamba no la ha echado. Gamba no la ha echado. La china no ha echado el gamba. Si a ver gamba come el china. No, no, no. Estará echando pienso o... Lo que sea le gusta mucho, Juan. Lo que sea le gusta mucho. O está muy mal ahí abajo, yo que sé. Sí, también. Yo quería pensar que... No, no, pero ¿les han gustado público los...? Sí. Uy, habéis dicho que sí, os habéis salvado. Que sí les ha gustado mucho, la tonta, ¿verdad? Que sí, han dicho que sí. Vamos a presentar invitados, por favor. Venga, sí. También me encanta presentar invitados. Y me encanta ver de nuevo personas que han venido al programa y han podido cambiar, gracias a su paso por el programa, su vida, como es el caso de Zari. Bienvenida, Zari. Una sonrisa ahí fantástica y una cara radiante de felicidad. Zari, que nos visitó en verano, hoy viene a presentarnos a Paco. Ya lo decía en el avance, lo que son las casualidades de la vida, esta mujer tuvo que venir al programa, llamar a los señores de su lista y al final acabó conociendo y encajando perfectamente con un señor que había vivido en su misma calle, al que no conocía. A él le sonaba la cara de ella. Sí, pero no se conocían. Era como, bueno, me suena tu cara de haberte visto no sé dónde, ¿sabes? Pero que al final, y además a día de hoy viven muy lejitos. Ah, vale, vale. Ahora que me lo has explicado, ahora he caído. No habías caído, ¿no? ¿Ya? Me llevo cuatro. Vale, vale. Y me llevo una, dice el público. Bueno, una historia muy bonita que dentro de un ratito nos van a contar. ¿Qué dices? Que no, nada. Tira para adelante. Vale. Pues para adelante sigo con Pepi. Bienvenida, Pepi. Pepi, que no ha parado de reír, tiene que ser sentado ahí, Pepi. Hombre, es que Pepi viene de Málaga, ¿eh? También te digo, las malagueñas somos... Muy malagueñas. Bueno, Pepi, bienvenida. Gracias. Me encanta verte también sonriendo, señal de que ella tiene muy buen ánimo, muy guapa, muy joven. Prepara unas centralitas grandes. Que se va a bloquear. 49 años tiene Pepi. Bueno, tras siete años sola y según ella cinco años intentando de verdad intentar rehacer su vida, nos puede confirmar tajantemente que los hombres de su edad no quieren nada serio. Nada serio, nada estable, imposible. La gente de mi vida, nada. Imposible. Bueno, nos va a contar cómo, tras 15 años de matrimonio perfecto, entrecomillado, porque parecía todo perfecto, pues él un día le contó que se había acabado la chispa. Esa señora tuvo el síndrome de, dice ella, de la Coca-Cola. Sí, me ha encantado la Coca-Cola. Y lo sabes. Y lo sé, sí. Así es. Pero bueno, ya está superado. Ya está superado. Ahora pasa nada. A cambiar y encontrar un señor que de verdad te complemente. Que siempre que sí, vamos, va a haber gente, no te preocupes. Eso espero. Eres una señora muy atractiva. Bueno, pues... Pepi tendrá que esperar el turno porque esta tarde comenzamos charlando con Enrique. Buenas tardes. Buenas tardes. 63 años tiene este hombre que viene de un sitio que a mí me gusta mucho. Taberna. Taberna. Almería. Almería. La de veces que hemos ido a Taberna y se hacen tantos rodajes allí, además. Es verdad. Sitio muy bonito. ¿Y él ha trabajado en los rodajes? Sí. Sí, sí lo sé. Él que empezó en el cine mudo con Charlotte y luego ha seguido... Claro, claro. Ha seguido, bueno, no tan para atrás, pero le cabe el personaje perfectamente. Luego le vamos a mostrar alguna imagen y se va a identificar con él. Es verdad, es verdad. Bueno, Enrique realmente, de verdad, necesita nuestra ayuda. Él se quedó solo, pues, el 20 de junio, con tres hijos pequeños, como decíamos en el avance. De verdad, así es. 10, 7 y 4 añitos. Sí. Su entorno está muy preocupado y nos ha pedido ayuda. Sí. Bueno, pues ya te dejo charlando con Juan. Muy bien. Y espero que tengáis suerte todos. Que paséis muy buena tarde. Muchas gracias. Te dejo aquí. Vete y abrígate. Sí, me abrígate. Tenemos esa imagen de los policías de la mítica compañía de películas de cine mudo, la Kingston, que para que ustedes hagan una idea, rodaban dos películas al día. Dos películas al día. Una por la mañana, otra por la tarde. Y los policías siempre eran representados como hombres, con una barriga prominente, un bigote muy poblado y normalmente los ojos en sombra, para que parecieran más terroríficos. Tengan en cuenta que no existía el sonido y había que deducir simplemente con la mirada quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Bueno, pues ese tipo de hombre con ese bigote que tanto se parece al mío. El suyo es de hombre, el mío no. Bueno, pero ahí tienen ustedes imágenes de aquella época en la que se hacían público dos películas diarias y durante toda la semana, incluyendo sábados y domingos. Si por lo que fuera llovía, se incorporaba a la película, aunque no estuviera previsto. Pues llovía. Pues venga, pues a rodar lloviendo. Era otra época. Ahí comenzó Charlotte, esa fue su escuela y comenzó en esa misma compañía de la que ustedes están viendo esas imágenes. Enrique, bienes de tabernas. Vamos a mostrarles imágenes también de tabernas. El único realmente desierto de Europa no son las Bárdenas Reales, arriba en Aragón y en Navarra, sino este pueblo que tiene un castillo que en su momento estuvo derruido, que se ha restaurado sobre todo la Torre del Homenaje, donde se hacen todo tipo de actos culturales. Ahí tienen ustedes las puertas de lo que ha sido. Ahí lo tienen. El escenario natural de centenares de películas del oeste. Esa es la imagen típica, con la silueta de la gran montaña al fondo. Hoy en día están los varios poblados del oeste, con espectáculos en vivo, de tiroteos, caídas, arrastres de caballos, de todo. Había una horca público para que la gente se hiciera foto y tuvieran que quitarla porque tres o cuatro estuvieron a punto de cascar, con la gracia de la horca. Porque se subían, se la pasaban por el cuello, venga, me la foto, me la foto. Y sacaron a cuatro cianóticos ya morados, perdidos. Y tuvieron que dejar fijo el nudo para que no hicieran el tonto. Ahí está Tabernas y ahí está el castillo. Ahí está el castillo, sobre el que circulan numerosas leyendas, como que cuando se fueron de Granada a parte de la familia Nazarí descansó ahí. Otros dicen que eso no es cierto porque se fueron para las Alpujarras. Pero ahí lo tienen ustedes, la vista desde esa altura es magnífica porque pueden contemplar el desierto más meridional que existe. Ahí lo tienen. Todavía sus ramblas llevan agua y durante muchos años tú has trabajado también en el cine. Sí. ¿Hacías de bueno o de malo? De figuración. De figuración. Claro. Te digo, de mexicano. Sí. ¿Te pegaba mexicano? Sí, te pegaba mexicano. Totalmente. Sombrero grande. Con un buen sombrero grande. Ahí le tenemos, que no es broma, mírenle. Ataviado con su chaqueta de cuero y su sombrero. Ahí un hombre fronterizo, ahí con su corbatín y su montura a cuestas. Llevabas la montura, ¿no? Sí. Con la cantimplora y con... Me cargaban muchas cosas, claro. Claro. Te ha gustado, ya lo veremos luego, ese trabajo. Además era muy bonito, lo he contado en más ocasiones, público. Cuando llegaban las grandes productoras internacionales necesitaban contratar a mucha gente. ¿Quién sabe montar a caballo? Y decían los gitanos. ¿Y quién sabe montar a caballo? Pues el cuerpo de caballería de la Guardia Civil. Pues contratar a todos los guardias civiles y a todos los gitanos. Los gitanos se hacían de indios y los guardias civiles se hacían de la caballería. Y decían los gitanos que ni en las películas tenemos que correr detrás, que vamos siempre delante. ¿Eso era así? Bueno, no tenemos una papeleta fácil. Este hombre tiene 63 años, que no aparentas, que estás estupendamente. Pero, Estado Civil, soltero, tres hijos, viene de tabernas. Y dice este hombre, no sé para dónde tiras. No es fácil. La papeleta tuya no es fácil porque tus tres hijos son pequeños. Además, ¿no llamaste tú? No. ¿Quién llamó? Teresa. Teresa. Una hermana mía. Una hermana tuya. Sí. No sé si estamos en condiciones... Hola, buenas tardes, Teresa. Hola, buenas tardes, Juan y Medio. Buenas tardes. Teresa, ¿por qué llamaste al programa? Porque mi hermano es la mujer que tenía, entonces le puedo hablar. ¿Que si puedes hablar? Sí. Ah, que le quieres hablar a él o a mí. Yo quería que contaras por qué habéis llamado, por qué habéis llamado tú. Tú querías que tu hermano... Porque a mi hermano lo veía yo muy mal. No se oye la conversa. Vale. No se escucha. Sí, sí, que te oigo, que estoy callado escuchándote. Ah, si me oye, Juan y Medio. Porque el motivo de llamar al programa, porque veo... Porque mi hermano se encontraba muy mal. Y yo de presión de nervios, ahí dice a esa mujer, quedarse solito con tres niños, pues es muy fuerte eso lo que le ha pasado. ¿Por qué crees que el programa le puede ayudar? ¿Allí en Tabernas no es fácil, no conocéis a ninguna señora que quisiera estar con él? No, yo lo que acordé es que llamase al programa porque me encontraba mejor. Porque veo que ahí salen parejas bien para... Sí. Bueno, han pasado ocho meses y tú dices no levanta cabeza, no van las cosas bien. No, no, mira, usted se encuentra enfermo tomando pastillitas. Y yo le he presión muy grande, Juan y Medio. Ya. Y tú has dicho que vaya para allá a ver si de esa manera encuentra compañera. Bueno, la señora Teresa dice, no veo otra manera si no es por el programa. Bueno, ¿cómo es tu hermano? Dime cómo es tu hermano. Mi hermano, una bella persona. Muy tranquila, has dicho tú, no se pone nervioso con facilidad. Muy tranquila, muy buena persona. Bueno. Ella dice que Dios quiera que le salga una buena mujer, que dice la vamos a recibir toda la familia con mucho gusto. Pues Teresa, gracias por confiar en nosotros, un beso. Muchísimas gracias, igualmente. Buenas tardes. Bueno. ¿Pensaste en algún momento que te quedabas solo? No. ¿Ni te lo imaginaste? Nada, nada, no. ¿Cómo te organizas con tres hijos teniendo uno diez, otro siete y otro cuatro? Pues, como Dios quiere, pues pongo lavadora, le doy desayunar, lo llevo al colegio. En el colegio hago muchísimas cosas de hombre y de mujer. Tengo un nene pequeñico que tiene cuatro años, lo llevo a una locopeda a Almería, todas las semanas. En el colegio, cuando lo llevo también, los miércoles vienen y también a una locopeda le da un poco de clase. Sí, porque veremos que tal vez le ha influido mucho lo que ha pasado con su madre. Claro, y no habla bien, no que es que se encasquilla y nada, que no habla bien. Siempre dice agua, dice guagua, nano, o sea... ¿Que tiene dificultad? Sí, pero es muy inteligente y ya va mejor, gracias a Dios va mejor. Bueno. Cuando salen del colegio les tiene preparadas las meriendas y ya dice él, me toca ver dibujicos. Sí. O toca paseo al parque o toca hasta que llega la hora de acostarse. Y durante el sueño tampoco estás tranquilo tú. No, me levanto dos o tres veces a ver cómo están los críos, si duermen bien, no se vaya a ahogar alguno, le pase algo. Me levanto dos o tres veces en la noche. Dice que tiene miedo de que duerman con una mala postura. Sí, posiblemente. Y desde que lo he leído yo, ya esta noche no pego un ojo yo a ver si... ¿Vosotros dormís con una buena postura? ¿Y vosotras qué sabéis si os pilla durmiendo? No, es que ahora tengo yo que averiguar cuál es la mala. Con lo que me gusta a mí una postura. Bueno. ¿Boca abajo es malo? ¿Tú duermes boca abajo? No sé. Bueno. El día. Él dice apretado. Entre unas cosas y otras, este hombre dice, no es fácil. Pero cuando llega la noche... Los niños duermen. Y yo estoy velando, pero estoy pensando que no estoy bien, no tengo a nadie, no tengo una compañera para estar hablando. Algo para estar un poco hablando de esto, de lo otro, lo que vamos a hacer mañana. Una compañera buena es muy hermosa. Y eso no lo echas de menos. Te hartas de televisión. Claro. Y te acuestas. Y hoy me acuesto, claro. ¿Qué voy a hacer? No quiere ser una carga para nadie, porque claro, todos los hermanos tienen... Hombre, no, hermano. Tienen su casa, tienen sus caceres, tienen sus cosas. Y voy a darse el caso de un día ayudarme, pero todos los días no me pueden ayudar. Bueno, hay una hermana sin hijos que se ha volcado contigo, pero tampoco le quieren meter todo el lío. No, tampoco. Y además está enferma la pobre. Necesita también ir al médico y hacer sus cosas. Él dice, ¿quién va a querer a un hombre de 63 años con tres hijos pequeños? ¿Es fácil, público? No, no es fácil. Ay, público, yo ya por las mañanas temo cuando pienso que va a entrar por la puerta. ¿Sí o no? Sí. Reconozcan ustedes que cada vez me aprietan más las clavijas, ¿sí o no? Aquí viene gente ya con unos problemones que... Yo espero el día en que se abra la puerta y aparezca un tío con la cabeza así, cogida por el brazo y diga que no me quiere nadie. Así. Sí. Porque ya es lo que nos queda, ¿sí o no? Bueno, no es fácil. Tú dices que las mujeres están más por salir, por la excursión... Claro, eso es lo que... Por divertirse... Claro, claro. Eso es lo que pide la vida, ¿no? Eso es lo que pide la vida, exactamente. No quieren cargo a nadie, me supongo. Es capaz que es un corazón bueno, no, tampoco lo pongo. Pero bueno, tú si alguna vez hay que hacer algún viaje, eso sí, lo que no puedes es todos los días. Sí, todos los días, ¿no? Un día las puedo llevar a fiesta, a comer, a un restaurante, a bailar, lo que sea, un día, en el quince días, un mes, pero todos los días no podemos estar en esa batalla. No. ¿En el pueblo qué pasa? ¿Por qué no lo has intentado? No, 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 porque yo tengo cosas que hacer y yo no me he preocupado tampoco de eso. Pero en el pueblo no hay ninguna señora que te guste. No, no, no hay ninguna... Sí, están todas guapas, pero anda, ¿quién le dice cualquier cosa? Te mandan más para allá de Sevilla, nos vamos más para arriba, hombre. ¿Te da vergüenza decirle... Exacto, exacto. Yo soy muy tímido, muy corto y capaz que digo algo y me hubiera dicho sí, pero yo no, digo, quítate de problema y yo no. Y aquí he venido porque mi hermana me lo ha aconsejado. Mientras llega Juan y me digo que allí capaz que puede tener solución. Vale, para allí me voy yo. Bueno, pues allí no es fácil. Y Tabernas es un pueblo que tiene sus 4.000 habitantes fácilmente. Sí, tiene 5.000 y pico habitantes. Por eso te digo que... ¿Y alguna señora que ha salido en el programa no te ha gustado? ¿Alguna señora que por las tardes ha venido buscando compañía, que estaba sola? Pues ya, está guapa y tal, pero sí he estado haciendo otras cosas. A mí me encanta ver este programa, pero sí tengo que ir a hacer otras cosas. Sí, que no ha salido la que tuve, muy complicado todo eso. Sí. Bueno, pero has visto parejas que se han hecho aquí en el programa. Sí, eso sí, muchas, muchas. Y eso te tiene que dar fe a ti. Gracias a ustedes viven gente muy felices, es verdad. Todo el que ha venido aquí había felicidad. Bueno. Menos yo, claro, hasta ahora. Y claro, público, ustedes dirán, vamos a ver, este hombre, soltero, tres hijos, la mujer, qué ha pasado con la mujer, cuál es la situación legal de este hombre, cómo podemos saber en qué circunstancia se encuentra una mujer que estuviera interesada en conocerlo, dónde se mete. Pues vamos a saberlo de boca de su abogado. Don José López, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, queremos saber las circunstancias concretas de este hombre, porque vamos a ver, su mujer, ¿qué sabemos ahora mismo? Bueno, yo primero quiero decir que soy abogado en Vera, de Almería, que está a unos 90 kilómetros de Taberna. Sí. Y a Enrique lo conozco precisamente por la hermana, que se ve que es la que le gestiona todas sus cuestiones y fue la que yo a ella le he hecho trabajo y entonces la que me puso en contacto con él para arreglar la situación esta con Rizzi y con la madre que se marchó hace unos meses del domicilio de Enrique. Y entonces pues... Está en paradero desconocido, ¿no? Pues sí, nosotros ahora mismo no hemos logrado localizarla porque la dirección que le pusimos en el juzgado ha salido negativa y hemos tenido que citarla por revisto. Y estamos esperando, se suspendió en D4 la vista de las medidas cautelares y estamos esperando una nueva citación del juzgado para asistir a la vista. Para regularizar las medidas. ¿Tienen la tutela de sus hijos legalmente? Bueno, la tutela no, lo que tiene es la patria potestad porque los padres, por ley, tienen el jefe la patria potestad. La tutela es cuando los padres no se hacen cargo de los hijos y entonces entra la Junta de Andalucía y toma la tutela de los hijos abandonados. En este caso, como la madre se ha marchado y Enrique es el padre y ya es responsable y se ha hecho caso de sus hijos, pues por lo tanto tiene la patria potestad y la ejército a veces es como han dicho ahí, que se encarga, porque lo he visto el programa antes, de llevarlo a la escuela, cuidarlo y todo eso. Don José, se está tramitando la guardia y custodia de los tres, no eran matrimonio y no habían documentado fehacientemente oficialmente que eran pareja de hecho. No, ellos se ve que tuvieron una relación análoga a la matrimonía y han tenido tres hijos y administrativamente no han registrado en la Junta de Andalucía ni en el ayuntamiento ni en ningún sitio como pareja de hecho. O sea, la situación que tiene ahora este hombre es que tiene tres hijos con una mujer que se fue y él se ha hecho cargo de ellos. Entonces, la única cuestión que tiene es para el frente de la administración, como a veces se exigen el consentimiento de ambos padres, pues lo que estamos haciendo es que el juez le otorgue la guardia y custodia para que él haga sin la necesidad del concurso de la madre que tenga y realice todos los actos necesarios en interés y beneficio de su hijo. Muy bien, pues don José, muchas gracias. Muy amable por explicarnos la situación legal de este hombre. Un saludo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Este hombre con el que hablamos, Enrique, nació en Sorbas, familia gitana, pero no te has criado con esas costumbres. Cuando tú ves en la tele todas estas cosas de esas costumbres gitanas, tú, a ti, ¿cómo...? No, nada, porque no tenemos esas costumbres, no hemos criado otro ambiente, pero hemos tenido otra sociedad. No lo has conocido nunca. No, no. ¿A qué se dedicaba tu padre? Mi padre a trabajar en el campo. ¿Tu madre? Ama de casa y le ayudaba a mi padre en el campo cuando podía. ¿Hambre, hambre? No. No, no, gracias a Dios, no hemos pasado hambre ninguno. No, hambre no, hemos conocido nosotros ninguno. Lo que dices tú es que, niño, tú no has sido tampoco. No, empecemos muy jóvenes a no ir a la escuela y ayudar a mi padre para descanse porque estaba solillo, éramos cinco o seis de familia, la vida estaba muy mal en aquella época y le ayudábamos con lo que podíamos y ya está. Hambre no, pero zapatos tampoco. No, no, zapatos no, 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 eso no, no había zapatos. ¿Hasta la comunión no había zapatos? Tengo unas sandalias de goma, con los agujeros por delante, no había otra cosa. No había otra cosa. Estaba la vida muy mal. ¿Colegio? En el colegio estuve hasta los 14 o 15 años y ya me salía ayudándole a mi padre que para descanse y eso y ya está. Dice maestro duro de la época, pero que enseñaba. Sí, enseñaba, era muy fuerte. Era duro, pero bueno, el maestro le llegó a decir a tu padre, es una lástima que este muchacho se vaya porque... Es cierto, es cierto, es verdad. Y este niño sabe mucho porque se le meten muchas cosas en la cabeza, le doy cuatro lecciones y lo veo que va para arriba. Es lástima que puede ser algo para el día de mañana, pero algo para el día de mañana y todo es que le ayudaba a mi padre. Tenía que yo, mi hermano, ayudar, lo que había antes. Trabajando en el campo, trabajando para el ayuntamiento, trabajando en obras de alcantarillado en lo que surgía. Y atención, porque con 17 años este hombre pasa de hacer zanjas al cine. Sí, sí. Ahí, esa época dorada de... Era buena. ...de Almería. Ahí les hemos mostrado antes esta imagen. Eras... A ti te contrataron... ¿Qué podían... Para que la gente se sitúe, ¿qué pagaban? ¿Tú cobrabas de sueldo normalmente al mes, a lo mejor? Unas 30.000 pesetas. Unas 30.000 pesetas diarias. Mientras estaban pagando 20 duros, en aquella época, trabajando en cualquier trabajo de obra o algo, 20 duros daban. Ahí daban mil pesetas porque era más especializado en las cosas estas de la película, porque eran los ingleses y pagaban más dinero por los rodajes, por las cosas. ¿Y tú sabías montar caballos? Sí. ¿Y te ha tocado galopar por allí? He montado mucho, mucho. Y nunca me ha arribado a ninguno. ¿Y eso que tú llegas y coges el caballo que te dan? Claro, te dan. Es que ellos quieren tomar este tu caballo y ya está. ¿Y tú no sabes, público, si el caballo va bien o va mal? Nada, nada, nada de nada. Y le digo una cosa. En las películas muchas veces había gente que quería trabajar y no sabía montar. Es verdad. Y te decía, en las lados, yo no sé montar, dime qué se hace. Pero ¿cómo? Tú sabes lo que hay que hacer hoy. Hay que galopar. Y la cámara a veces lo coge y a veces no. Y hay que repetir la galopar 10, 12 veces y van todos los caballos en tropel y como te caigas te machacan todos los que vienen detrás. Es verdad. Que me subas al caballo que yo sabía. ¿Qué ocurre? Le digo, esto ocurre entre los animales. Cuando un grupo de animales corre, el resto no se lo piensa. Corre lo mismo. Era lo mejor de la película, público. Cuando mirabas para atrás y veías a los que no tenían ni idea de montar agarrados a los cuello de los caballos a ver si aquello no se repetía, no se repetía. Y repetimos, toma. Y había algunos llorando al fondo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahora? Pero si yo lo he hecho lo mejor que he podido. No tenían sombrero, todo lo habían perdido por el camino. Estas cosas pasaban. Y luego que te podía tocar un caballo peleón. Sí, sí. Que no sé si saben ustedes, Chiquito lo ha contado en alguna ocasión, Chiquito en una de sus películas en Almería le tocó un caballo que no se estaba quieto para nada. Y entonces alguien pensó, dale esta pastilla que es para tranquilizarlo y verás cómo se queda el caballo. Y dice Chiquito que cuando le tocó montar en la película y huir del malo estaba el caballo así. Decía Chiquito, se había quedado el caballo frito allí en la... El caballo estaba en la gloria. Decía tú, ahora haganlo par yo para que tú huyas. Anda. Yo estoy muerto. Una época dorada. Miles de personas trabajaron en este mundo. Carpinteros, electricistas, pintores, gente que cuidaba de los animales, forraje, comida para todos. Bueno, aquello fue un mundo. Tú trabajaste en los caballos fuera, pero luego pasaste a lo que era el bar, al salón. Sí, sí. Poniendo con un poncho de estos hachaos, con un pusí, un sombrero de estos grandes que hay. Y ahí haciendo de... Y tu palillo de dientes. Y un palillo de la boca de los dientes, claro. Y va un tío repartiendo palillos. Tu palillo, tu palillo. Claro, claro. ¿A quién se le ha gastado el palillo? A mí. Venga. Toma. Para la siguiente toma. Servicio militar. Con miedo fuiste al servicio militar. Con miedo. Mucho miedo. ¿Por qué? Porque hablaban muy mal. Que el que pillaba ahí se lo comía. Y digo, para mí no me van a comer. Hombre, soy muy gordo. No estaba yo tan gordo como ahora, pero... Pero fui con miedo, la verdad. Porque comentaban eso. Y que llevan para allá, se lo comen. Y digo, pues, son muchos hombres para que se coma. Pero tú pensaste, un hombre de estos con mando y con medallas me dice cualquier cosa y... Sí. Pero tuviste suerte. Sí, sí. Te cogió un capitán como asistente y te pasaste la mejor mili de tu vida. Es verdad, es verdad. Salí cinco o seis veces al gimnasio, me quitó del gimnasio y me puso de intuctor para ayudarle a ella. Sí. Y gracias a Dios me lo pasé bien. ¿No te arrestaron? No, nunca, nada. Bueno, pues lo haces muy bien. Me parece estupendo. Es que dice que la primera vez que fue con los nervios y con el miedo a que le dijeran algo, le pusieron el plington para saltar. Tomás Carrerilla, ponés las manos y saltas, ¿no? Y él llevaba tal nervio y tal angustia y tal miedo que no puso ni las manos ni nada y cayó fuera del campo y todo. Es verdad, es verdad. No tocó el plington. No, es verdad. Dijo, los demás lo tocan, yo ni lo toco. Sí. Y fue a parar fuera del campo. Bueno, 26 años, primera novia. Una muchacha de Cataluña. Sí. Poco tiempo y afuera. Por cartas. Hasta que no vi, que voy, que voy, pero no venía. Nada. Y se acabó, se enfrió. Pero también dice, yo no pensaba en mujeres. Yo estaba con mi padre y con mi madre. Pero, ¿conoces a una muchacha en la puerta de un hospital? Sí, es verdad, es cierto. Y, en fin, la envidia a desayunar. Desayunó, le comenté que qué hacía allí. Me dijo que era su madre, que estaba enferma. Digo, pues vamos a ir, la vamos a ver y tal. Y de ahí salió un noviazo. Que me quería, yo la quería a ella. Iba a las quián, iba a las fiestas. Un pueblo de Dios que era de Almería. Y era muy pobre, muy pobre, muy pobre. Y yo, en aquella época, estaba bien, gracias a Dios. Trabajaba mucho y tenía algún dinerillo. Porque andaba mucho para trabajar, para ganar algún dinero. Y le daba 5 o 6.000 pesetillas en aquello entonces. Para que comieran los niños. Para que comieran los hijos y los padres. Porque no tenían nada terminado. Y en aquella época tenía yo un 850. Todo el mundo no tenía un 850. Pues el motocicleto atrás, que se calentaba, a dos kilómetros estaba viviendo. Bueno. Pero, en fin, que yo le ayudaba a esta mujer. Pero no llegaste, dice él, no tuve ni relaciones ni nada. No, 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 ni un besala ni nada. Nada de nada. Se acabó, al cabo de un año lo dejaron. Sí, sí. Porque tú estabas muy a gusto en tu casa. Sí, bueno. Dice él que viviendo en mi casa, con mi padre y con mi madre, pues yo trabajaba. Tenía independencia. Nadie me decía de dónde ven y de dónde vas. No, nada. Y él estaba en la gloria. Y siempre dándole parte del jornal a su padre y a su madre. Sí, eso daba todo. ¿Te quedaste tu padre cayó enfermo? Sí, es cierto, es verdad. ¿Tus hermanos estaban casados y tú estuviste cuidándolo? Sí. ¿Dos meses en Córdoba? Sí. ¿Ingresado? Sí, es verdad. El tiempo que estuvo ingresado en Córdoba, ¿dónde dormías tú? En una formuleta grande. En una formuleta. ¿Pusiste un col... Y mi hermana Teresa estaba con ella, con mi padre que me descansa arriba. De hecho, mis hermanos venían, lo vían. Estaban ahí unos días con nosotros, porque nosotros somos mucho, he hecho una piña. No nos dejamos uno de otro cuando lo necesitamos. Siempre estaban sobre mi padre que me descansa. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde caminas? ¿Para qué me haces esto? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Te dijo que lo llevaras a Madrid? Sí. Él me dijo que lo llevara a Madrid. Y yo lo llevé a Madrid. ¿Y qué pasó? Pues en aquella época, como la seguridad social ya le dieron que no tenía solución, pues entonces tuve que sacarle yo la ambulancia de mi bolsillo, la llevé a Madrid, un chofe y la fogoneta alquilaba la ambulancia. Cuando llegué allí le di unos papeles y entonces me dijeron que no tenía solución, pero le mandaron unas pastillas chiquitillas que le vinieron muy bien. O sea, dice, ven, me he curado, ya estoy bien y tal. Y comía bien, no se asfixiaba, no estaba bien. Pero duró siete u ocho meses. Sí, duró siete u ocho meses. Claro, si no, que hace pulmón lo que tenía. Me quedaba mi madre, con mi madre me quedé hasta que conocí a mi pareja. Con 51 años, al lado de tu casa, un buen día aparece una joven. Sí. Una joven de Rumanía, 30 años más joven que tú. Sí. Empieza el trato. Os hacéis primero como vecinos, luego como amigos. Yo la miraba como una niña. Ella venía a tu casa, a veces se quedaba a comer, invitada por tu madre. Sí, sí, sí. Hiciste muy buenas migas con ella. Sí. Yo la verdad que la consideraba siempre como si fuera así una hija mía. Nunca la peinaba porque no estaba su padre ni su madre. La peinaba, la arreglaba todos los días. Allí comía, allí bebía. Pero yo nunca jamás en la vida miraba para que fuera mi mujer, nunca. Hasta que un día te dice que le ha pedido permiso a sus padres. Sí, yo le digo, si yo tuviera la edad yo me casaba con tío. Si tuviera tu edad, más o menos. Y hasta que ya se lo dijo a su padre, que le da igual. Que me lleves más años o menos, me da igual. Me gusta. ¿Se había enamorado de ti? Exactamente. ¿Y tú? Pues yo también estaba. Ya al cambiarme, yo decía que se me había dicho a su madre, a su padre y tal. Digo, pues bueno, pues... Dices que juras por Dios que no habías pensado nunca que podías... Nunca jamás en la vida, verdaderamente te digo la verdad que yo nunca jamás en la vida pensaba que podía ser esa mi mujer. Y tú le decías, pero si puedo ser tu abuelo. Pues claro. Si es que es la verdad. Es así. En la edad, en el amor no hay edad ninguna. Pero es claro, el padre le dice que no tiene importancia, que tal. En la madre igual. Digo, pues bueno. Y la niña dice, sí, a mí me gustas tú. Digo, pues vale. Siempre este hombre pensando que había mucha diferencia de edad, pero las circunstancias fueron propicias para que al año de relación, que estabais juntos, ella queda embarazada. Cosa que tanto ella como tú lo llevaste muy bien. Sí. Estabais felices de que viniese, la llevaste al médico. Sí, sí, sí. Dio positivo. Sí. Los dos muy contentos. Bueno. De verdad. Ser padre con 52 años, tú dices, fue fantástico. Sí. Muy bien. Una maravilla. Ayudaba en todo lo que podía. Tú le propusiste casarte. Sí. Y ella no estaba por la labor. No, pues dice, bueno, más adelante. Más adelante. No pasa nada. Ya le dijiste tú, vamos a... Y si me pasa algo o cualquier cosa, que te quede algo. Algo, claro. Así es. Pero no, pero no. No, ella no. Un día, otro día, otro día, hasta que salió... Lo de las parejas, de hecho. De la pareja, de hecho, se lo comenté. Tampoco ella no quiso. Y salió una orden nueva que la gente de extranjería tenía que dar 50 euros por la consulta médica. Entonces yo le dije, nena, vamos a poner el seguro, te meto a ti y ya meto a los niños. Y le pongo los nombres y los apellidos de míos. Y así lo hicimos. Y ya está. Pero ella seguía su marcha y su historia y ya está. Once años felices. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Sí. ¿Has estado pendiente de ella? Nunca he discutido con ella. Nada, nada, absolutamente nada. Yo vivo en medio del pueblo. Todo el pueblo me conoce. Nunca he llegado a discutir nunca jamás en la vida con ella. Nunca. Nada. ¿Lo hacíais todos juntos? ¿Ibais a ver a la madre de toda la familia? Sí. ¿Veníais? Sí, sí. ¿A comprar comida? ¿Una familia normal? Comprar comida mercadona, al día, a todos lados iba. Y a todos sitios. Yo le ayudaba en todo lo que yo podía, le ayudaba. Bueno, 20 de junio. Estás acostado. Sí. Oye, ruido arriba. Sí. Sí. Y subo para arriba y digo, nena, ¿qué haces? Digo, que estoy ya poniendo la lavadora y tal y cual. Digo, pues, nena, mira, acuétate que mañana tienes día para hacer. No, vete para abajo y acuétate. Vale. Ella mandaba en mí casi. Me voy para abajo, me duermo. Cuando me levanto a las 8 de la mañana, echo mano, digo, ¿dónde está la muchacha? Venga a buscar por todos lados. Pues, ¿dónde está? ¿Los cerrojos? Los cerrojos estaban abiertos, que yo los cerraba por de noche. Y, pues, digo, ¿dónde está? Pues, se ha ido por la puesta. Pues, a las 8 de la mañana me fui al cuartel de Abrecibi y lo hice saber. Me dijo el sargento de Abrecibi, ¿tú quieres denunciar esto? Hombre, yo no quiero denunciarla, yo no quiero hacerle daño a ninguno, porque 11 años conmigo, se ha ido, que Dios la ampare, pero no quiero denunciarla. Quiero hacer constancia de que esta mujer, si se ha ido con alguien que no la quiera bien o le haga daño, que no se justifique que yo sí o que le he hecho daño. Pues, vengo a hacerse lo saber a ustedes. Pero denunciarla y hacerle daño yo nunca. No quiero eso. Vengo a hacerse lo saber a ustedes esto. Bueno. Se marcha. Se marcha. Deja a los tres niños atrás. Sí. Había dejado la ropa... Toda planchada. Tengo 20 o 30 camisas y verdaderamente tiene unas manos muy guapas, se ha atrasado a nadie, para planchar la ropa. Dejó todas las 20 o 30 cosas que tengo detrás, todas planchadas. Metidas en el armario. Bien puesto, bien colocado. No pasó un día, pasaron dos, pasaron un montón de días. Ni una aplicación. ¿El móvil? ¿La llamaste al móvil? La llamé y ella tenía el móvil apagado. No contestaba, tenía el móvil apagado. Yo la llamaba, la llamaba y nada de nada. Nada de nada. ¿Tus hijos qué decían? Mis niños son tan pequeños que no... Ya cuando he ido a la escuela y tal, pues se ve que le han dicho, pues tu madre está con otro hombre o algo así. Porque mi madre ha dicho, nena, me ha dicho una mujer que dónde está la mamá. Y a mí me habían dicho que está con otro hombre. Por eso yo le digo, que está con otro hombre. Así me dice una niña que tiene siete años. Y está con otro hombre y que está bien. Pues que Dios la ampare. Te entró una depresión que perdiste dieciocho kilos. Dieciocho kilos, es verdad, es cierto. No comía nada, nada, nada. Ni en la casa de mi hermano, ni en la casa de nadie, ni en mi casa. O viendo Gloria Bendita, no cataba nada. Nada de nada. ¿Ha vuelto? ¿Ella? ¿Tu mujer en alguna ocasión? No, nunca. ¿Ha llamado? No, no, tampoco. Nada, nada de nada. No. ¿No ha querido saber de los niños? Nada, 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 nada. Nada. ¿Si ahora dice devolver? No, ya, donde se ha pasado el verano, que se pase también el invierno. Que vaya, que se busque la vida. Ya me la estoy buscando yo. No, en mi casa, yo tengo el número de la Guardia Civil en mi móvil. Tengo el urgente y el de la Guardia Civil personal. Si el cuartel está cerrado, yo llamo a urgencia, viene de Almería y la coge en la puerta de la casa y que se la lleve, que no quiero verla en la puerta de mi casa. Ya. Lo único... Sus hijos también están de acuerdo con que busque una mujer, porque incluso la niña que él dice, a mí me asusta la niña de siete años que habla como una mujer de 20. Sí, es verdad, es cierto. Que le dice, papá, yo creo que si viene una mujer buena, vamos a ser más felices. Es verdad, es cierto. Es muy inteligente. Le doy gracias a Dios que son inteligentes los tres. Has dicho que la mujer que se atreva a conocerte y a conocer a los niños va a tener mucho cariño, porque estáis los cuatro deseando que entren... Es verdad, yo soy muy cariñoso a los niños también. Pero para ir poco a poco. A poco a poco, no pasa nada. Que ella vaya conociendo la historia, que esto tampoco aquí te pillo y aquí te mato, no. A poco a poco que vaya conociendo el ambiente, yo llevo a los niños, depende de donde sea, si llamas a alguien, yo le doy mucho cariño, le digo a los niños, en fin. Que entiendas, entiendes que esa persona, cualquier mujer que esté viendo el programa, tú ya tienes 63 y le estás colocando en su vida a un señor de 63 y a tres críos. Ya, pero tampoco va a tener su carga ella, porque yo le ayudo con lo máximo posible que yo pueda. Teresa, no es la hora. Está la hermana que acaba de hablar con nosotros, es la que lo llama viéndolo en la tele. Sí, a ver si va a llamar alguna, seguro. Qué maravilla. Ella empieza a que llegara aquí, llegara a la habitación, cogerla y ya me voy. Vale, que vamos, ya vamos a bañar. Bueno, ojalá que esa señora viva cerca y que acepte a sus tres críos, una señora que sea cariñosa, que sea familiar. Por favor, que no fume, porque... Claro, yo tampoco fumo. Y si fuese católica y le gustase ir a misa, mejor que mejor. Me encanta. Ay, qué pasa, tío. Ya ha pasado. Ya te he llegado aquí, eh. Viva, qué rato. Bueno, yo, como muchas personas que estén viendo el programa, estoy pasmado de que ha tenido llamadas este hombre. Sí, 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 es capaz que va a venir. No porque no lo valga, pero ustedes saben que... Ahora, también pienso, ustedes se imaginan a una mujer que le gusten los niños, que no haya tenido hijos, que haya llegado a cierta edad y que tenga la ilusión por criarlos y que tuviese la suerte de caer al lado de un buen hombre, que conozca aquella tierra, o sea, de allí cerca. ¿Ustedes no creen que puede ser tentador para alguna persona? Sí, sí. Bueno, vale. Qué carácter tiene la de Jerez. Hola, buenas tardes, señora. Buenas tardes. Hola, nombre, por favor. Isabel. Isabel. Pues Isabel, te dejo hablando con Enrique. Enrique, pregúntale lo que tú quieras saber y yo te ayudo. Vale. Isabel, muchas gracias por llamarme. Muchas gracias por estar ahí, Enrique. Vale, muchísimas gracias. ¿De dónde eres? De Almería. De misma Almería. ¿Qué edad tienes? Vamos bien. ¿Qué edad tienes? 58 años. ¿Cuánto? 58. 58 años. Muy bien, muy bien. ¿Una? Estado, casada, viuda, soltera. Divorciada. Divorciada. ¿Hijo? Tengo tres hijos, pero ya son mayores. Tengo hasta nietos. Tengo cinco nietos. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Fumas? No. ¿Eres católica? Sí. Vale. ¿Cariñosa? Yo me tengo por cariñosa. Vale. Los niños me gustan mucho. Bueno, ya me imagino, porque hablamos de tres. ¿Eres consciente de que hay tres niños que están solos con su padre? ¿A ti esta situación? Entiendo que... No me importa. No me importa. Vale. Bueno. Siempre que yo me lleve bien con Almería, me trate bien. Los niños no me importan. Muy bien. Yo te quedé el doble, Isabel. Solamente cuando decís que... ¿Que no es el doble? Quieres a mi hijo, yo te quiero a ti mucho. Yo tengo mucho cariño para dar. Muy bien. Yo también tengo mucho cariño y te quiero mucho. Solamente cuando decís que quieras a mi hijo, te quiero muchísimo. Bueno. Bueno. Pues Isabel. Aquí estoy. Te damos el teléfono, Enrique. Enrique te llama. A ver si os conocéis y a ver qué pasa. Y cuando yo pase por Taberna, me subiré allí al castillo, que supongo que ya luego viviréis allí con el tiempo. Y os saludo. Venga, un beso. Gracias por llamar. Enrique, no dejes de llamarme, ¿vale? No, no, te va a llamar, seguro. Sí, seguro que la voy a llamar. Vale. Vale. Adiós. Adiós. Bueno, que sepan ustedes que también es cierto que a este hombre le cabe Stalin, Joseph Stalin, el dictador que mató tanta gente como Hitler y sin embargo... Ahí lo tienen. Está más... Esa foto, como comprenderán, está retocadísima para que él saliera mono. Tenía que estar guapo para cuando mataba a millones de ucranianos de hambre. Es uno de los seres que más asco me han dado de la historia de la humanidad, público. Ese tipo. Ahí lo tienen. Porque nunca se le ha comparado con Hitler y en mi opinión es, como mínimo, como él. Como mínimo. El bicharraco ese. Bueno. Pues es el turno. Es el turno de una señora que se llama Pepi. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Viene de Málaga, tiene esta señora 49 años, divorciada, hace siete, con dos hijos y que reside allí, en Málaga. ¿Los hijos viven contigo? Sí, los dos. Mi niña. ¿Edades? Mi niño de 20 años y mi niña de 17. Dice que a su edad es complicado encontrar a un hombre que busque algo serio. Que busque algo serio, sí. A tu edad y a cualquiera. Encontrar a un hombre que busque algo serio, como no sea un billete de 500, que eso sí que es serio. Ese hombre no busca otra cosa. ¿Sí o no? Sí. Ahora, también vuestro concepto de lo serio me hace a mí... Bueno, los reyes magos público se pararon en su casa y tuvieron a bien dejar este papel que pone Pepita. Ahora, ¿qué he pensado yo al ver esto público? He pensado, para mí no es. Vale, de cajón, pero... No se ha ocurrido ninguno. Si ves Pepita es para mí. No. ¿Puedo leer lo que pone en su interior? Sí. Dice... Vale por una llamada del programa La Tarde Aquí, ahora presentado por Juan y Medio, para que encuentres a alguien especial. Ahí está. Ahí está. Eso lo dejaron los reyes. Sí. Qué conectados estamos. Cuando no son los reyes en la Virgen, cuando no es verdad, siempre hay un santo que intercede. ¿Quién te ha entregado ese papel? Pues nosotros, mis niños, me entregaron esa carta porque nosotros ponemos los regalos debajo del árbol y cuando hay algún regalo que no ha llegado en su debido tiempo, porque un pedido, digamos... No ha sido correctamente procesado. Ahí va. Pues entonces viene una cartita. Entonces yo abrí todos mis regalos, que había bastantes por parte de ellos, y cuando vi la carta dice, mamá, y ahora lo más importante, esta carta. Yo digo, esta carta, y ya lo tengo ya todo. Dice, esta carta, pero léela, léela, que es muy importante. Entonces yo la leí y yo digo, no puede ser. Y dice, y dice los dos, claro, claro. Y digo, esto, esto no puede ser. Dice, esto es seguro y además que vas, que te apuntamos hace mucho tiempo y ya nos han confirmado de que te van a llamar. Y le digo, vamos, esto es... Y tú irás, ¿no? Los dos, y tú irás. Y yo digo, hombre, si eso a ustedes no importa, pues yo voy. Porque, bueno, yo es cierto que siempre he dicho que yo la soledad no la quiero y que algún día vendrá tu programa porque me gusta mucho. Pero dile al público, por favor, qué edad te habías marcado, que es que es para irte... A ver, dilo. Pues mira, yo había dicho, a los 60 años voy. A los con 48, pensando, me voy a esperar a los 60. ¿Y yo cuánto te crees que voy a vivir yo? Ah, pues yo quería... Pues yo no lo pensé. ¿Qué? ¿Dais por pensado que este programa va a estar siempre? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Decirlo cuando yo diga una, dos, tres, decir siempre, porque es... Que avisen al director general. Don Joaquín, mire usted la tele. ¿Esto va a durar siempre? Sí. Usted verá, don Joaquín. Bajo su responsabilidad. Que yo le puedo dar la dirección de usted a las de Jerez, también puedo. Esto que dure lo que tenga que durar. Serían años de tu vida perdidos. Estás ahora estupenda, de juventud, de ganas de vivir, de disfrutar con un hombre. No dejéis pasar el tiempo, porque piensa una cosa. Tú tienes que tener cuantas más cosas que ofrecer a un hombre. Cuando pasa el tiempo, cada vez se tienen menos. Se tienen menos agilidad, menos ímpetu, menos el físico que te acompaña. Entonces, ¿hay que hacerlo? ¿Público sí o no? ¿Cuánto antes? Sobre todo si estás sola y no quieres estar sola. ¿Tú quieres estar sola? No, claro que no. Pues entonces, bueno, tú no lo dejes muy para adelante, que yo no sé... Ya ha venido, ya no lo... ¿No consigues rehacer tu vida? No. Pues lo que he dicho antes. Los hombres de mi edad se fijan en personas más jóvenes. Yo para la gente de mi edad, de 49 años, soy mayor. ¿Has hecho dos intentos? Sí. ¿No han salido bien? No han salido bien. Bueno. ¿Se considera una mujer independiente? De hecho, ¿trabajas? ¿A qué te dedicas? Soy trabajadora social y trabajo con discapacitada. Llevo 23 años y me encuentro muy realizada y muy bien. ¿Pero allí no tienes posibilidad de conocer gente? Tengo posibilidad de conocer gente, pero yo trabajo con familias. Y hay posibilidades, pero allí somos todos, la mayoría de mujeres. Los pocos hombres que trabajan, pues están o casados o son jovencillos. Y los padres con los que yo trabajo son personas mayores. Puede venir a lo mejor algún caso de padres jóvenes, pero... A ver, miren ustedes, público. Tiene sus hijos, tiene su trabajo, es deportista, tiene a sus padres. Parece que lo tiene todo. ¿Qué le falta? Pues una persona que me quiera. El compañero. Sí. ¿Entre semana cómo lo llevas? Entre semana es chupén. ¿Te falta tiempo? Totalmente. Entre semanas que no quiero, vamos, me falta todo. Porque mientras trabajo, salgo, recojo, compro. Llego con la compra, lo pongo. Recojo la casa, tomo mi café, me voy al gimnasio, llego. Hago de cenar, hago la comida para el otro día, estoy con mis niños. Pues me falta tiempo. ¿Pero el fin de semana? Pero el fin de semana, pues... Sí lo noto ya ahí, claro. El fin de semana, pues mis niños, yo les digo, mis niños, ¿qué? ¿Tenéis planes? Si ellos tienen planes, pues yo me busco mis planes. Porque, claro, si ellos van a salir, si están en casa, pues no me importa, pues estoy con ellos. Si yo veo que ellos van a salir, pues entonces yo tiro de amistades que tengo. También he salido en un grupo y también, pues... Pues ya llamo... Pero no eres mujer de discotecas. No. O sea, tú con las de Jerez no tienes nada que hacer. No. No. Bueno, alguna que en una noche no pasa nada, pero por costumbre no. O sea, tú decir día libre discoteca... No. No. Tampoco... No sé si lo has intentado o no has tenido suerte con el tema Internet. Yo con el tema Internet nunca he sido partidaria del Internet. Sé que funciona. Hay gente que yo conozco bien casada a través de Internet y que conocen gente. Yo me apunté en un programa un sábado y un lunes me estaba borrando. Porque vi que no. Que las personas que entraban iban muy rápido. Creo que yo consideré que era por el hecho de cómo me estaban conociendo a través de Internet. Y entonces, pues yo vi que no. Y entonces, pues ya no volví a entrar. Miren, porque ha dicho una cosa que a mí me ha dado que pensar. Escuchen. En Internet te dicen lo que quieres escuchar. Sí. Y eso es mentira. ¿Qué les parece? Eso sí que me ha llamado la atención. O sea, que lo que tú quieres escuchar es mentira. Es mentira la... Hola. Hola. ¿Qué tal? Sí. Ahora vais a volver a la realidad poco a poco, ¿vale? Tenéis que salir de ese agujero que se os ha quedado en el cráneo, ¿vale? Venga, tranquilas. Ya. Se han quedado cuajas. ¿Que lo que queremos escuchar es mentira? Pues claro que es mentira. Pero os da igual. Si lo escucháis, da igual. El caso es escucharlo, ¿a que sí? Sí. Qué bueno. ¿Qué te pasa con el futuro? ¿Por qué lo piensas tanto? ¿Por qué piensas que te vas a quedar sola? Si eso es imposible. Si va a haber bofetas. ¿Has visto los pescados al principio? Una imagen que te tienes que hacer es esa. Ahora mismo se están comiendo a la centralita. Millones de peces. Bueno, pues porque es verdad que pienso en el futuro porque será también que trabajo con personas que miran también mucho al futuro. Y yo también pues pienso que ahora mismo tengo mis niños, pero gracias a Dios están sanos. Y yo quiero que salgan y se vuelen solos. Claro, eso es lo que más quiero porque eso lo valoro mucho, entonces ellos volarán y entonces pues me quedaré sola porque es normal. Si estoy dedicada a mi vida, a mis niños y de vez en cuando salgo y es lo que te digo, todo el mundo va lo que va y yo no comparto eso. Lamento decirte que no autorizo a que digas que estás en una edad muy mala. Estás en una edad estupenda. Y el que no lo sepa valorar, hay unas pomadas que venden muy buenas para que les den pomadas. Venimos ahora mismo, hasta ahora. ¿Eh? Muchas gracias. Ah, muchas gracias. A ver, que las cinco y un minuto. ¿Lo sabíais o no? Y os da igual. Qué gusto, qué gusto da no saberla ahora. ¿Para qué? ¿Para qué tanta hora? Bueno, estamos en directo, estamos en la tarde aquí ahora hablando con una señora que nos llega de Málaga, de nombre Pepi, ahí la tienen ustedes, que le da, no sé si es Irene o Julia Gutiérrez Cava, le da ahí un aire. 49 años, divorciada, hace siete, con dos hijos que viven con ella, vive en Málaga. Esta señora está aquí porque ha llegado una tarjeta de los Reyes Magos diciendo que vale por una llamada del programa. Se veían movilizado y esta señora se sienta hoy aquí contándonos que tiene una vida realmente bastante llena, porque trabaja, le llena mucho su trabajo, se realiza, trabaja con personas discapacitadas desde hace 23 años, sus padres, sus hijos, sus aficiones, su deporte. Le falta ese compañero que haría más llevaderos los fines de semana. Esta señora ni es de internet, ni es una fan de las discotecas. Piensa mucho en el futuro y el futuro a ella le da miedo que sea un lugar en el que se vea sola. Considera que está en una edad muy mala porque, ¿qué pasa con tu edad? Pues lo que te he dicho, me entran jovencillos, que yo no quiero... ¿Te entran jovencillos por la puerta? No, no, por la puerta no. No, a lo mejor, pues yo qué sé, pues te piropean o te dicen, se acerca y dice, mira, pues tú no tienes pareja porque tú no quieres, porque yo estoy disponible. Y le digo joven... Qué bonito eso, ¿eh? Yo estoy disponible. Qué bonito eso, ¿verdad? Porque parece como una herramienta de alquiler. ¿Está usted buscando algo? Yo estoy disponible, ¿verdad? Eso está muy bien. ¿Y ninguno de los disponibles te ha gustado? No, porque ya lo estás diciendo tú, en el momento en que te dicen que está disponible... Pero es una forma de decirlo, que él podría ser tu pareja. Sí, pero es muy jovencillos. Ah, pero el problema es la edad, que son muy jovencillos. Claro, yo hasta... Hombre, yo como dice, yo tengo 49, pues hasta 46 llego, menos no. Menos no. Dice que le gustan las personas que están hechas, no las crudas. ¿Vale? Bueno, así no lo he dicho yo, pero bueno. No, pero lo añado yo, esta ella. Vale. ¿No? Sí, sí. A ella le gusta vuelta y vuelta, al punto que se llama. Eso, eso. Que no le gusta así poco hecho. Una persona que tenga su vida hecha como yo. Y que... ¿Tú estás segura que los hombres de tu edad no quieren tener relaciones formales? Los que a mí se me han acercado, no. Y cuando yo he salido con compañera y con amiga, tampoco. Van para aquí te pillo, aquí te mato y ya está. Y si ven más, es más. Bueno, y muchos son sinceros. Es decir, hablan conmigo y tú y me dicen, mira, yo creo que tú quieres una estabilidad y eso no lo busco yo. Yo ya ahora mismo quiero estar con uno, con otro y con otro. Yo todavía no me quiero asentar. Y son de mi edad. Y yo digo, bueno, pero... Y el día que te quieras sentar, a lo mejor ya nadie te quiere. Y dice, bueno, pero como ahora mismo me entran las niñas, pues yo aprovecho. Dice ella, en este sentido, soy antigua. Claro. Porque yo no siento nada. Yo no inicio una relación en la que yo vea que no puede haber futuro. Porque entonces... Yo siempre que yo diga de salir con las dos parejas que he tenido es porque yo he creído que podemos llegar a buen término. Si no, ni inicio relación porque no merece la pena. Porque no... Verá, esa persona, si también inicia una relación conmigo, es porque yo le gusto o se está enamorando de mí. Y si yo no tengo esa perspectiva, pues ¿para qué voy a hacer daño a esa persona? Bien, y mi pregunta es la siguiente, público. Nos buscamos una pareja, creemos que tenemos futuro y luego comprobamos que no es así. ¿Vale? Eso es lo normal. ¿Han pensado que a lo mejor se sale con alguien que se piensa que no se tiene futuro y se está toda la vida? ¿También? Te mando deberes para casa, te dejo eso ahí. A ver... Sí, pero... A ver... Ya, ya, sí, pero... Ahí lo llevas. Tú vas con todas las... Vas colocando tus puntos de anclaje... No, es que hay personas que de entrada yo sé que no cuajamos. Entonces, ¿para qué lo bien dice? Si yo veo que una persona muy cerrada o que no es comunicativa, no. Porque yo soy muy comunicativa, yo necesito hablar... Pero si esa persona no tiene tema de conversación, ¿qué hago? ¿Hablo yo sola? Ya hablo yo sola siempre. Tus hijos y tus padres, ¿qué han visto con buenos ojos que vengas? Porque tu padre al principio se es sincera. ¿Qué me han dicho que decía? Mi padre, cuando vi el programa, al principio, muy al principio, porque ya mi padre es un fanático de Juan y medio, pues no le gustaba porque decía, mira que hay personas tan mayores buscando pareja, desde luego. Y le digo, papá, pero no buscan por ningún motivo en concreto, buscan porque la soledad es muy mala, papá. O sea, hay personas que no quieren estar solos. Era cuando yo estaba bien casada, ¿no? Entonces, y decía, pues yo eso no lo veo. Y ahora, pues claro, cuando han pasado ya de estos años y también ha visto, pues eso, de que no personas mayores... Y te ha visto a ti sola. Y me ha visto a mí, pues dice... Entonces, cuando yo le dije el día de Reyes que comimos todos juntos, que mis niños me habían regalado la visita aquí, pues yo digo, vamos a ver la cara que pone el... Como estábamos todos en familia, yo dije, vamos a arropar con mi hermano. Y nada, y mi padre dice, pues muy bien, porque ahí es donde no te van a engañar. Bueno, no te fíes tampoco. No te fíes porque son seres humanos y atraviesan todo tipo de circunstancias. Tú, aquí, se ve un poquito más claro. Es más llevadero en el sentido de que no estás tú sola para enfrentarte. Aquí hay un cierto arrope y se descartan una serie de personas. Pero yo quiero saber qué opina de esto la madre Lucía. Buenas tardes. Hola, Juan y Medio, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Me han dicho que muy contenta porque está aquí la niña. Muy contenta que estoy, sí. Y estando a tu lado más, y estando a tu lado más. Porque sé que la va a mirar bien. Muchas gracias. Soy una fanática de tu programa, mi marido y yo, los dos. Están ahí haciendo una labor muy buena. Muchas gracias. Tu marido es converso, como San Pablo, se ha caído del caballo. Sí, sí. Ha visto la luz, está bien, está bien. Al principio no, al principio no. A ver, yo quisiera saber, ¿cómo quieres tú el hombre que esté con tu hija? O su, Juan, si yo te diera. Yo me parece muy difícil, pero yo como madre quería querer para mi hija. Mira, mi hija es una bellísima persona, una buena hija, una buena madre. Ha sido una buena esposa porque se ha tragado muchas cosas. Y ha sido muy buena, muy buena. Y ha mirado por su marido toda la vida. Y ha hecho por él todo lo que tiene que hacer. Y más, y más. Y ha dado siempre la cara por él. Y ella se merece una persona que la valore, que las quiera, que se more y que la tenga como una reina, como ella siempre ha estado. Porque ella ha sido la única hija y a quien ella tengo dos hijos y están con ella locas. Y estamos todas porque es que vale. Vale de sentimientos, vale de condición. Está siempre al servicio de todas las personas que la necesitan. Y ella resulta de que ella no tiene nada suyo. Nada suyo. Lo único que tiene es que se entrega de la cuenta. Se entrega más de la cuenta porque ella, todo el mundo es bueno para ella. Todo el mundo. Y enseguida conoce una persona que es buena gente, ¿eh, mamá? Es muy buena gente. Pero bueno, Pepi, ¿tú cómo puedes saber que es buena gente? Y muchas veces ella no ha querido ver las cosas como yo porque ella se casó muy bien y a mí de primera hora, la verdad, es que eres que te diga, con el corazón la mano, no me gustaba el marido porque yo lo veía un inmaduro y no lo veía para ella. Lo contaremos, lo contaremos porque no es solo una apreciación, es que hay una diferencia de edades importante, sobre todo en aquellas edades. No es como si esta diferencia fuera con esta edad prácticamente pasaría desapercibida. Pero entonces, así sucedió. Era muy niño. ¿Le quiere decir algo a tu madre? Que la quiero mucho y que muchas gracias por todo lo que ha dicho porque, que iba a decir mi madre, pero que es que es verdad y que la quiero un montón, que te lo digo muy poco también. Más te queremos nosotros, hija. O sea, tengo que decir más besos. Y a mi nieto que está ahí, y a mi nieto que está ahí, muy guapo, un beso muy fuerte. La veo, la veo. Lucía, buenas tardes y gracias por estar con nosotros, mujer. Muchas gracias, Juan. Gracias. Muchas gracias. Nacida en Málaga, la mayor de tres hermanos. Su madre dio a luz cuando tenía 16 años y tu padre 17 años. O sea, son muy jóvenes. Muy jóvenes, sí. Como se llevaba por la época al nacer tú, al quedar embarazada tu madre, la abuela la echó de casa. Mi abuelo. Tu abuelo la echó de casa. ¿Pero necesidades? No hemos pasado porque la echó, pero la recogió una hermana de mi abuela. Y cuando yo ya nací, mi abuelo ya me vio y todo, pues ya está, se limaron. Se reconciliaron. Sí, porque entendía que ya estaba yo en el mundo y ya que iba a avanzar. Pues a seguir para adelante. Trabajaba el padre en Sevillana, la madre de limpiadoras. Sus padres quisieron darles educación. Una alumna aplicada, que fíjense, porque esto me ha gustado. Ella pensó que estudie tu padre administrativo o algo así, que es como un poco comodín. Sí. Pero se cruza una orientadora que te hace unas preguntas y te sugiere que estudies algo que esté orientado. A entregarme a los demás, ayudar a los demás, porque con los test que había hecho, pues que se veía que yo era muy sociable, que me prestaba mucho a escuchar. ¿Acertó? Pues sí, acertó, la verdad. Yo, de todas maneras, si no llegase por ella, yo esta carrera no la conocía. Yo conocía magisterio, psicología, pero no quería esas carreras porque había que opositar y yo no quería opositar. Entonces, pues... Úlico, tomen nota de esto. Hay que valorar mucho las personas que cogen a los jóvenes inexpertos, que no tienen ni idea y que tienen que tomar decisiones que van a marcar toda su vida. No tienen referencias de a dónde me fijo yo o que normalmente se fijan en las cosas menos creíbles en su momento, menos razonables. Para que se hagan ustedes una idea, la epidemia de médicos que hubo en España fue consecuencia de una serie que en Estados Unidos se había comprobado había generado millones de médicos. Esto se trasladó al mundo entero por los gobiernos de manera deliberada para que aumentase el interés por esa carrera. El doctor Gannon, aquellas series de entonces generaron numerosas carreras y esto está predeterminado. Igual que la policía, que el ejército, todas estas películas y todas estas novelas y estos escritos que lo que hacen es despertar vocaciones. Bueno, pues una orientadora, fíjense, le dijo yo creo que debes orientar tu vida hacia lo social y acertó. Reconocer la labor de esas personas me parece fundamental. Vamos a decir que tus padres estuvieron muy encima de ti pensando que no se repita lo que nos pasó a nosotros. Claro, la única niña y pues ya ves, tú te imaginas. Con 17, y lo vamos a dejar ahí, rechazas a un amigo de la pandilla, vamos a dejarlo ahí perdido. Y con 23 se te declara un muchacho que era ¿cuántos años más joven que tú? Cinco. Cinco. ¿Cuando se declaró qué pensaste? Pues que, vamos, cuando se acercó a mí, pues yo pensaba que como yo llevaba un grupo de chicas de esa edad... ¿No lo dijiste? Toma tu chupete y vuelve... No, porque te voy a decir, cuando se me dijo de salir conmigo, yo dije, ¿cómo voy a salir yo contigo si tú eres muy chico? Y dice, bueno, porque tú me gustas. Pero tú le dijiste, él te diría, eso es cuestión de tiempo. Pues seré, y yo también. No, sí, pero es que después resulta que en el ambiente en que nosotros nos movíamos, pues yo lo comentaba, yo decía, es muy apañado, pero es que es muy chico. Y todo el mundo decía, no, pero la edad sí parece mayor, si no se nota la diferencia de edad, si él es muy maduro. No, pero di la verdad, a ti que lo habías rechazado el día que te enteraste que estaba coqueteando con una alumna de la universidad, ¿qué te pasó? Pues madre mía, yo digo, ah, fíjate tú, y decía que le gustaba yo, ahora está con la otra, míralo, oye, digo, desde luego que... Y yo digo, pues contra, entonces no me es indiferente, a lo mejor entonces es que me gusta. Y entonces pues ya, pues yo creo que ya fue, me encapriché. Se encaprichó y miren qué bonito porque lo resolvió de la siguiente manera, atiendan. Le dice, ¿me acompañas a casa? Y él dijo, sí. Y cuando llegan a casa le preguntan, ¿yo a ti te gusto o no? Y él dijo, sí, pero ya te pregunté y me dijiste que no. Y dice ella, pregúntame otra vez. A ver, a ver ahora. A ver ahora, prueba, prueba ahora que lo oigo mejor. Y dijo ella, dijo él, que si salimos, dijo ella, pues claro. Pero no me he enterado bien. Sí. Bueno, tu madre, ya hemos oído lo que pensaba de esta historia, hablaste con tu novio y le dijiste, si vamos a estar juntos... Si vamos a salir, pues esto tiene... Ponte ropa de mayor. No, ya se parecía ropa. Es que él parecía mayor. Es que su familia, él parecía mayor. Entonces, de hecho, nadie... Lo de la diferencia de edad es porque yo lo he dicho. Nadie nos ha notado nunca la diferencia de edad. Pero hubo un bache en esa relación. ¿Qué pasó? Porque estuvisteis dos meses peleados. Sí, porque él se fue de campamento, de acampada, con un grupo de jóvenes. Y como él tocaba la guitarra y eso, y es muy vivo también, pues estuvo ahí tonteando. Cuando se pasó, vamos, que no... Que iba, se pasó la semana como que no tenía novia. Pero realmente, en el ambiente en el que él estaba, todo el mundo sabía que era mi novio. Y de hecho, en ese campamento estaba hasta mi hermano y todo. Entonces, cuando hay una vez en semana que se bajaba al pueblo y se podía llamar. Entonces, él no me llamó. Entonces, yo dije, pues aquí hay falla algo. Después de cinco días y ha tenido la posibilidad de llamarme. Y todas nuestras amigas nos llamaron menos a mí. Crucificado. Lo debería de haber crucificado, pero como estaba enamorada, pues no lo crucifiqué. ¿Tardaste en conocer a los suegros porque los padres no eran muy patidarios de tener la casa llena de gente? Sí, porque tienen una casa pequeña y como eran seis hermanos y él eran más pequeños, decía, si todo se echa novia a la vez, pues... ¿Cuando te casas, qué edad tienes tú y qué edad tiene él? Pues yo, él tiene, pues... Me casé con 27 y él, pues, con 22. Claro, es que él tenía que ir a mi ritmo, eso se lo dije yo. Digo, si tú no vas a mi ritmo y yo voy al tuyo, pues criamos pollitos. Cuando me iba a quedar yo embarazada. Y yo quería ser madre porque eso es... Vamos, tengo vocación de madre. Boda bonita, mucha gente, la noche de bodas también fue bien, viaje de novios a Tenerife. Muy bien, también, sí. Los comienzos del matrimonio, dices tú, no fueron fáciles. No. Porque tú dices, percibiste que era algo embustero. Sí. ¿Embustero en qué sentido? Pues... Por ejemplo, lo de ese empleo que tenía. Sí. Bueno, pues nos casábamos con toda la ilusión del mundo y entonces pues él estaba en una empresa de eventual. Pero renovándola. Entonces yo me casé con ideas de que yo tenía mi trabajo y él también. Entonces yo con mi trabajo, que en aquel entonces se ganaba poco, pues entonces yo tenía para pagar la hipoteca y él con lo que ganaba comíamos. Y entonces cuando llevábamos tres meses casados, pues se quedó parado. Y entonces con la cosa de que fue a pedir el desempleo, digo, bueno, pues por lo menos pide el desempleo. Tampoco nos lo dieron porque nos pasábamos en aquel entonces, pues, 300 pesetas o así. Total, que no nos dieron desempleo. Y entonces pues yo me puse a llorar. Yo digo, ay, Dios mío, ahora esto, una carga para mis padres, ahora hay que... Porque la única ayuda que tenemos ahora es por parte de mis padres. Entonces, pues un hermano suyo me dijo, pero bueno, yo no sé por qué te ponen así, porque él sabía que no le iban a renovar el contrato. Y le digo, pues, dice, es que eso se sabía. Digo, bueno, pues lo sabíais vosotros. ¿Y tú crees que te lo debería haber dicho? Pues sí, me lo tenía que haber dicho porque sí. Para que empezara ya a sufrir cuando él lo supo. Bueno, me lo tenía que haber dicho porque yo pienso que las cosas en una pareja hay que hablarlo. Y entonces yo me caso consecuente. Que él entiende que su hermano lo dio por hecho como que, mira, está en esta situación, pero tú lo sabías. No, yo no lo sabía. Ahora, si yo me caso sabiendo eso, pues no pasa nada. Entonces, ahí ya me demostró que la madurez, como decían todo el mundo, de que era muy maduro, muy maduro, pues ya no era tan maduro porque no sabía afrontar las pequeñas cosas del día a día. Eso empezó por eso y después hubo más cositas por ahí. Pero bueno, como yo ya estaba casada y era la única niña y yo no le podía dar esa irritación a mi madre ni a mis hermanos, pues yo eso nunca lo he dicho, nunca. Mi familia se ha enterado de esos problemas cuando yo me he separado. Lo di todo por él. Le animé a estudiar. Le dije que se sacase el carnal de conducir. Seguro que para cualquier trabajo iba a ser necesario. Habló con un director de un hotel que conocía. Se ha entrado a trabajar este hombre allí y durante 15 años hablamos de un matrimonio perfecto. Es decir, los dos trabajando, los dos con ilusión, con vuestros hijos, con unas vacaciones que podíais permitiros en un apartamento. El hombre se acordaba de los días señalados, tenía un detalle. Te mandaba flores dos o tres veces al año sin motivo aparente. Sí. ¿Y tú le decías de broma? Pues como yo, como tengo a mi niña y yo siempre he pegado a mi niña a su padre, porque mi niño siempre está conmigo más así, pues yo, mi niña, lo he pegado a su padre. Entonces cuando recibíamos a mi joven y me daban un ramo de flores, pues yo decía, mira nena, un ramo de flores. Vamos a ver, vamos a hacer. No es mi santo, no es mi cumpleaños, no es el día de los enamorados, no es mi aniversario. Papá, ¿con quién nos está engañando? Yo, ay papá, papá, cuando venga papá se lo vamos a decir, a ver con quién nos está engañando. Y entonces cuando lo escuchábamos en la puertecilla ya salía corriendo y decía, papá, papá, vamos a ver esas flores, ¿tú con quién nos estás engañando? Y, pero en plan de broma, yo en la vida me podía pensar... Esto es verdad, ¿lo pensáis vosotras si os regalan flores fuera de sitio? ¿Es así esta desconfianza la que hay? Uy, me ha regalado unas flores. Este está con otra. ¿Así sois vosotras? No se atreven a decir que sí, pero lo piensan. Bueno, yo de todas maneras... Era una broma. Sí, pero de todas maneras no llegué a creérmelo, porque si no, si me hubiera puesto un poquito a lo mejor malas hechos. Bueno. Yo pensaba que la separación existía, pero que en mi matrimonio yo me había casado para siempre. Porque yo era persona de fe y él también. Entonces yo creía que íbamos los dos caminando al mismo nivel y que va. Él se quedó a mitad de camino y yo no me di cuenta. Tú crees que ponías más que él, de eso estás convencida, y notas un día a tu marido más serio de lo normal. Le preguntas qué le pasa. Tú pensaste ser algo del trabajo. Sí. Su padre había estado malo. Sí. Mi suegro estuvo mucho tiempo en... Pero una vez que fue sometido al tercer grado... No, sino que cuando ya mis niños están acostados y yo lo veo que él está raro, pues lo que yo te digo, la comunicación en un matrimonio es muy importante. Entonces yo no puedo... Si una persona está al lado mía y yo la veo rara y la veo triste, pues yo quiero saber qué le pasa por si lo puede ayudar. Entonces yo le dije, mira, nene, si es por cuestión de que tú trabajas en un hotel, con la cosa de que ahora estamos en las circunstancias, la crisis hace que venga menos turismo y tú piensas que te van a poner en la calle, mira, peores situaciones hemos pasado. Vale. ¿Qué te contestó él? Te dijo, he perdido... La chispa. Ya no siento lo mismo por ti. Te dio un ataque de ansiedad. Sí. Le preguntaste si había alguien más. Sí. No, no hizo falta porque él me dijo, he perdido la chispa, pero... Se puso ya el parche, pero no hay nadie ni quiero nada. Pero ya no siento igual por ti. Ya está. Y entonces yo ya ahí, pues no pude reaccionar más porque estaba mal. Me dio un ataque de ansiedad. Al día siguiente volvió a hablar con su marido y este hombre le dice, no hay terceras personas. Ella le habla de sus hijos, ahí tienes a tus hijos. Uno de los peores días de su vida. Perdió 11 kilos en 8 días. Perdió, dice, hasta el habla porque se puso mala incluso del estómago. Ya le pide que tome este hombre una determinación porque no sabe si sí o si no. Se lo dijo el 31 de enero. Y el 8 de febrero lo despiertas a las 4 de la mañana. Sí, porque vamos a ver, yo me tiré 8 días sin dormir. Por eso, sin dormir, sin comer, porque yo no le podía contar eso ni a mis padres, porque era una invitación muy grande, ni a mis hermanos porque mis hermanos tienen adoración conmigo, ni a mis niños, ni en mi trabajo quería yo decir nada. Entonces, era una situación que yo me lo estaba chupando sola. Y entonces, ¿cómo esa persona podía dormir cuando yo no dormía? Pero es que es más, en esos 8 días él nunca me dijo vamos a hablar del tema. O vamos a intentar arreglarlo. O mira, entonces yo pues lo desperté y le digo, vamos a ver. Esto hay que arreglarlo. Porque llevamos 8 días así, tú no hablas conmigo. Tú me dices, es que lo que tú me has dicho es muy grave. Tú has perdido las chispas, tú no me quieres. Y si hay alguien, seguro que hay alguien. Pero mira, yo no voy a investigar. Yo lo único que te digo es que si hay alguien, que tú valores, que tú hagas balanza, pero que yo me levanto a las 6 y media para trabajar. Y yo no soy ni mala niña, ni mala madre, y lo estoy haciendo muy bien. Por tanto, tú, loca, no me vas a volver porque yo vivo en un 9 y yo por la ventana no me voy a tirar porque tengo que querer a dos hijos. Entonces, yo me voy a trabajar y mañana cuando yo venga del trabajo me tienes que decir si te quedas o te vas. Pero esta situación tiene que terminar. ¿Recibes una llamada? Sí, a las 2 y media. Salía yo de trabajar en aquel entonces a las 2 y media y recibo una llamada a mi trabajo. Me llaman a mi trabajo a la hora de salir. Y entonces me dice, llorando, si tenía que llorar, que muchas gracias por no haberlo dejado, que muchas gracias por no haberse lo dicho a mis padres, que él me quiere mucho, que va a luchar por mí, por mis niños, que somos lo mejor que le ha pasado, que es verdad que me hizo un maltrato psicológico, como yo le había dicho, pero que me lo va a recompensar. Y entonces yo le dije, sí, llorando también, sí, me lo tienes que recompensar porque estos 8 días para mí ha sido lo peor, lo peor. Y es verdad que aunque yo no investigue, hay alguien, algo ha fallado. Entonces ahora no va a ser como antes, ahora te lo tienes que currar, porque yo ahora ya no me va a decir sí, sí, jajá. No, yo ahora mismo te voy a estar observando, porque me ha hecho sufrir mucho. Y dice, no, 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 no te preocupes, que sí. Quedamos en vernos a la salida del trabajo, te diriges a tu casa, abres la puerta de la casa... Yo entro y nada más que entraba estaba la cocina. Y entonces estaba el... ¿Nada más entrar estaba la cocina? Bueno, sí, el pasitito y la cocina. Muy mal distribuido ese piso. Sí o no. No, es que estos pequeños detalles son muy importantes. Tú entras y está la cocina, ¿tú te crees que...? Venga, sigue. Bueno, y él está de pie, así en plan guay, porque... Y entonces yo con la actitud de que yo lo vi muy relajado y muy tranquilo, pues yo digo... Yo venía de recoger a mi niña del colegio. Y entonces le digo, nena, vete con el hermano para adentro. Y ahora le digo, tú has cambiado de idea, ¿verdad? Dice, ¿cómo? Digo, sí, que tú no te quedas con nosotros, ¿verdad? Dice, no. Digo, te vas de la casa, ¿verdad? Dice, sí. Digo, ahí no hay nadie. Tú no hablas con esa persona, le has dicho que te vas a quedar con tu mujer y con tus niños y esa persona se ha puesto a llorarte, a decirte que te vayas con ella, que te quiere mucho. Y te ha hecho los ojos chirivitas y has cambiado de idea. Y se quedó callado. Y entonces yo le dije, mira, esto te da una oportunidad. Tú ya sabes lo que vas a perder. Con otra persona puede tener una mujer, un trabajo, una casa, la vida es rutina. Lo único que hay que valorar de la vida es lo que tenemos en común, que son los niños. Y esos niños los vas a perder. Tú decides. Y se quedó callado. Digo, es que te vas, ¿no? Y dijo, sí. Digo, pues entonces se les voy a dejar a los niños. En el momento en que yo se lo diga a mis niños y mis niños lloren, no hay vuelta atrás. Ni la separación directamente, el divorcio. Porque seguramente no será ni de aquí. Y a lo mejor viene hasta para los papeles. Así que... Y fui y se lo dije a mis niños. Mi Jesús, que tenía 13 años, se quedó parado. Porque como nunca había visto ni discutí ni nada, fue un chorro, ¿entiendes? Porque, ya te digo, cuando hay discursión o cosas, pues tú dices, mira, ojalá mis padres pongan remedio, ojalá se vaya. O una tranquilidad para ellos, haberle dicho que su padre se iba. Pero que va, nosotros nunca habíamos tenido un sí y un no delante de los niños ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando se lo dije a mis niños, mi niña empezó a llorar y yo le dije, ¿lo ves? ¿Tú lo ves? Por eso te decía que ya no hay vuelta atrás. Verá, no ha vuelto. Pero que no... Que no hay vuelta atrás. Y era cierto que había otra persona, claro. Un hombre que se va teniéndolo todo, porque es lo que dice mi madre, ha dicho, es verdad, es cierto. Yo he vivido para él, ¿sabes por qué? Porque yo nunca quiero que nadie se siente inferior a mí, nadie. Y entonces yo tenía una carrera, un estudio, yo me he criado muy bien, muy bien. Y él era el último de los hermanos. Eran seis hermanos y nunca se han... No digo que no se hayan criado bien, pero como yo no. Entonces, ¿qué pasa? Que yo nunca he querido que él se sintiera inferior a mí. Y entonces, si yo en mi casa ha entrado unas gafas buenas, la primera es para él. Y yo si sobraba, era para mí. Y yo he vivido para él y para mis niños. Pero él no lo ha sabido valorar y ya está. ¿Separada te enteraste de cosas que...? Separada me enteré de mi sospecha. ¿Confirmaste tus sospechas? Sí. Entonces, me dijeron, ¿y tú aguantaste nueve días sin investigar quién era? Entonces, yo digo que yo creo que obré correctamente porque yo pienso que tú no puedes obligar a una persona que te quiera. Si una persona se va, es libre. Entonces, si él ya tenía tomada esa determinación, en algún momento ya no me había querido. ¿Dos años tardaste en levantar cabezas? Dos años. En lo que te estoy contando ahora mismo, dos años. Porque yo me casé para toda la vida. Es decir, que yo tardé dos años y cuando te dejan, no te sientes ni persona. Te sientes lo más bajo. A mí me dicen, además se lo he hecho a mi niño. A mí cuando me dicen, es que tú eres muy... No puedo. A mí es que nadie me diga que soy buena. No, porque me pongo mal. No quiero que nadie me lo diga. Ya está. La autoestima por los suelos. Ella dice, si no estoy con mis hijos, yo no salgo adelante, me muero. Aprendes a vivir con el daño, pero no se olvida. Tres años sola, cuando de repente te encuentras, ¿con quién? Pues con el muchacho que con 17 años... ¿Quieres un pañalito? No, no, ya voy bien. ¿Sí? Es que me han puesto muy guapo aquí. Me duele un poquito. Repuesta. Vale, eso sí. Repuesta para tener la lágrima fresca. Vale. Se encuentra con aquel muchacho de su juventud, 30 años, llevaban sin verse. Y viviendo al lado, pero nunca nos habíamos coincidido. Bueno, te dice que va a recoger a la niña a casa de los suegros, a los seis meses te lo vuelves a encontrar y al cabo de esos seis, después de informarte de que él estaba separado, ¿te lo vuelves a encontrar? Sí. Otra vez en el gimnasio. Sí. Coincidimos en el gimnasio y entonces pues otra vez digo, chiquillo, no te veo en 30 años, te veo cada dos por tres. Y ya pues coincidimos en el gimnasio. Él iba por la mañana y ya hacía por ir por las tardes cuando yo iba, porque yo por la mañana trabajaba y entonces él pues iba por las tardes entonces. Y ya pues lo típico, empezamos a hablar, empezamos a acompañarme a la casa, éramos prácticamente vecinos. Y me dice pues que le sigo gustando. Y le digo, chiquillo, que yo no tengo 17 años ahora. Dice ya, pero ahora estás más formada, digo, hombre, estoy más mayor, soy madre y tengo dos niños. Dice, pues me gustan más. Y le digo, bueno, pero tú sabes que yo de ti nunca he estado, me gusta, como amigo, los quiero un montón, es muy buena persona, pero no he estado enamorada. Cuando tú no estás enamorada, pues... Bueno, no avanzaba, lo veía como un amigo, más tarde le dio una oportunidad, estuvieron un tiempo juntos, pero terminó. Bueno, hace dos años sí se enamoró de un señor del grupo en el que salía, pero no era lo que parecía ser, esto es un clásico, quería llevar un ritmo de vida que no podías llevar. En fin, todo esto te llevó a deducir que no quería una relación formal y tú sin una relación formal no estabas dispuesto. Había algo raro, a ti no te cuadraban las cosas, lo podemos dejar ahí. Así que tras siete años sin convivir con una pareja, busca una relación seria. Le gustaría compartir vida con un hombre que tuviera aficiones, por ejemplo, por el deporte. Aunque no sea deportista, pero que se cuide, porque yo me cuido. Entonces, claro... Tú haces spinning, bicicleta, senderismo, paseo, vas al gimnasio para hacer alguna de estas disciplinas. Y si no hace nada de esto, que le guste andar. Sí, la verdad, a mí me gusta ver la tele y al cine, pero para eso necesitas una persona que te acompañe, que ahora mismo no la tengo, pero que a mí sí una persona que me lleve al cine, al teatro, a... Que te llevan andando. Bueno, que no me lleve, que yo soy sola, que yo no necesito a nadie. No, como le has dicho que te gusta que ande, porque te llevan andando. Bueno, también, también. O en bici. Pasea por el paseo. ¿De qué edad? Hombre, de 49. Si un poquito... Pada abajo, con dos añillos menos, no pasa nada. Pero ya más chico, no. Con conversación, con su independencia, si es posible, su día a día, su trabajo, su vida. Hombre, claro. Yo espero que sea una persona ya hecha, entonces supongo que será persona que tendrá familia o tendrá hijos y... Si es de cerca de Málaga, mejor. Mejor, porque se supone que si estamos trabajando, el poquito tiempo que tenemos, nos tenemos que ver. Si está afuera, cómo lo vamos a ver. Tiene ya su trabajo aquí, no lo puede dejar. Un hombre que sea familiar, que sea sociable, que sea cariñoso. Sí. No sé si lo debe fumar. Y que vaya poco a poco al principio también, que... Hombre. ¡Mira la risa que le ha dado! Que te vio decir por qué me río. Porque cuando está en mi casa y suena el teléfono, me asusto siempre. Y yo digo, verás tú cómo me asusté yo y de un brinco y no he dado ningún brinco. No, has estado muy bien. Pues por eso me he reído, porque lo he hecho bien. Has estado muy bien, lo ha conseguido, no ha dado un brinco. Muy bien. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido al programa. ¿Cómo te llamas? José, Juan, me llamo José. Pues José, adelante, te dejo hablando con Pepi. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, Pepi. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por llamarme y ya está. Y que haya sido también... ¿Qué edad tienes, por ejemplo, le puedo preguntar? Sí. ¿Qué edad tienes, José? Tengo 50 años recién cumplidos. A ver. Muy bien. Muy bien. Más cosas. ¿Qué quieras saber? Estado civil. Estado civil, sí. Estado civil. Sí. Soltero. Bueno, soy separado. Vamos a escucharle, a ver qué dice. Soltero, ibas a explicar, pero te casas en mayo. Vean, tengo entendido. Sería una ilusión para mí, la verdad. Bueno, soy separado hace seis años de una relación de 17 que, bueno, no llegó a funcionar por X motivos. Y, bueno, me ha impactado bastante lo que ha dicho Petty, de que, bueno, lo que encuentra por la calle es que, pues, lo que me pasa a mí, que no, tampoco he querido intentarlo hace... ¿Te cuidas? Sí, me cuido, sí. Sí. ¿Practica el deporte? Bueno, me gusta hacer footing y el senderismo me encanta, pero, desgraciadamente, por mi trabajo, pues, no tengo mucho tiempo para realzar estos deportes, pero el tiempo libre que tengo, pues, la verdad es que disfruto mucho. ¿Tuviste hijos? No, no tengo hijos. Ella tiene dos en casa, ¿eres consciente? Los niños. Vale, que lo sepas. Peño, sí. No te ha dicho de dónde es. Ahí cerquita, por favor. A ver. Pues, bueno, yo soy de un pueblo de la provincia de Sevilla que se llama Coripe. Vale. ¡Qué cerca de Málaga está ese pueblo! No lo sé, yo no salgo del plica a los patios, no sé. Está muy cerca. ¿Sí? Tú lo ves y dices, qué cerca, está para mi gusto, ¿sí? Coripe está muy cerca. ¿Sí? No lo sé, pero... Pero mentalízate, mentalízate, ponte, ponte en esto. No, pero vamos a ver, yo no sé en qué trabajas. Bueno, pero si ha llamado es porque... Imagínate que es el amor de tu vida esta señora, aquí habéis encontrado lo que buscabais cada uno. Si tú tuvieras que irte a Málaga... No lo dudaría en absoluto, vamos. Pero vamos, con los ojos cerrados. Prueba de Dios. Prueba de Dios. Y lo sabe. Mira la risilla que se le pone a ella. Hay que ver, hay que ver. Bueno, además, hay otros motivos también que... Bueno, no sé si puede ser casualidad o el destino o lo que sea, pero yo hace tres años... Yo trabajo en Palma de Mallorca, hace treinta y dos años. Soy primer metro de restaurante. Y bueno, hace tres años que ya estoy, pues, un poco cansado de irme para allá, volver para acá, irme para allá, volver para acá y así. Entonces, tengo algunos contactos por aquí, por la zona de Estepona, Marbella, Málaga y esto. No sé, con mi currículum de trabajo de primer metro de arriba. Bueno, con treinta y dos años de currículum, ya te digo. Lo normal es que en un mundo tan inmensamente activo y móvil como es la Costa del Sol, oportunidades tienen que surgir. A ver si es para aprovechar que has conocido a una mujer estupenda y cambia tu vida. O sea, nosotros nos agradaría mucho tener noticia de algo así. Muchas gracias, José. Le damos el teléfono a Pepi y ella te llama. Sí. De acuerdo, estupendo. Muchísimas gracias a vosotros por el programa. Un placer. Gracias, Pepi, por escuchar. A ti por vernos. Un saludo. Buenas tardes. Suerte. Gracias. Buenas tardes. Bueno. Ustedes se acuerdan, a lo mejor no se acuerdan, público, y podemos hacer que lo recuerden. ¿Se acuerdan de la escena en la que Penélope Cruz tiene que leer un nombre que significa la concesión del Oscar, del primer Oscar, a el señor Almodóvar? Vamos a recuperarlo. ¡Pedro! ¡Pedro! Pues esto, esto es lo que hemos gritado todos cuando hemos sabido que es el último día de ese compañero con nosotros, que ha estado un montón de meses y lo ha hecho maravillosamente. Ahí lo tienen. Pedro, por favor, Antonio, dale lo que le damos a todos los que echamos a la puñetera. Su tripa. Pedro, ¿qué tal? Bien. Muy bien. ¿Cómo llevas esto de tener que dejar este ambiente de trabajo, que la verdad es magnífico? Acércate al micro, parece mentira que lleves toda la vida aquí, Leche. Pues con mucha pena, la verdad. Además, el día antes de tu cumpleaños, Pedro. Digo, el día antes de mis 30 cumpleaños. Nunca en esta empresa siempre hemos querido que la gente se vaya antes de envejecer. Y hemos dicho el día antes, bueno, quiero que sepas que hemos estado, soy portavoz de lo que van a decir todos los compañeros, encantados de tenerte con nosotros. Igualmente, ha sido un placer. Has hecho un trabajo estupendo, tienes un carácter que da gusto tratar contigo. Muchas gracias. Y yo espero que te veamos muy pronto por aquí. Que sepas que te vas con pena en el corazón. Muchas gracias. No sabemos si es de manera deliberada o es la ignorancia del público de Jerez que no saben que si se canta antes traen mucha mala suerte. Pedro, es por ello que deduzco que jamás te volveremos a ver, Pedro. Gracias. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Muchas gracias. Bueno, ahí se están abrazando aquellos que han perdido su cabeza hasta hace un momento. Clásicos de la vida, ahí está. Le he enseñado a ese hombre todo lo que sabe, me refiero jugando al ping-pong. Estoy, ¿es mentira o es verdad? Dilo públicamente. Es verdad, es cierto. Es cierto. Muy bonito que levantes un aparato de última tecnología como es un micrófono iralámbrico y al lado cuelgue una tripa de chorizo. Es una imagen que nos permite tener los pies en la tierra. Bueno, a ver, porque hay aquí una señora que dice que a su vida ha llegado un hombre de la mejor de las maneras. Y les llamo la atención porque no le llegó a través de la lista. No fue así. Vamos a ir desmenuzando. Zari, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Ya no estás sola? No. ¿Cuál es tu estado de ánimo? Ahora, súper contenta, feliz, con ganas de levantarme todos los días, mi trabajo, en que siga haciendo las mismas cosas que antes, pero... ¿Con ilusión? Con mucha ilusión. Nos visitó con 54. No se acordaba de la felicidad porque el último día era allá cuando ella tenía 22 años. ¿El motivo? Su suegra. A los cinco meses de noviazgo, ves a la que será tu futura suegra. Cuando a mí me vio entrar, dice, ¿esta es quién es? Y le dice mi novia. Dice, ¿cómo es tu novia? Si tú tienes una novia en Barcelona. Pero él dijo que había cortado con la de Barcelona. Sí, cortó, cortó. Cortó con la de Barcelona. Porque además la madre le dijo, pues te tienes que decidir. O la de Barcelona. La suegra y el suegro no se llevan bien y deciden separarse. Sí. Y esto fue el principio del fin, porque ¿qué pasa con tu marido? Pues a partir de ahí él ya empezó a beber un poquito más y súper agresivo. Entonces me fui yo en casa de mi suegra, lo pregunté. A tu suegra, oye, ¿mi marido está con otra señora? Y me dijo ella, sí. Pero él, nunca, jamás. Decía que era mentira y que su madre, entre su madre y yo, éramos las que queríamos que lo iban. ¿Y tú le dijiste a tu suegra, por qué no me ha dicho usted nada antes? No. Porque ella ya era muy suya. Tu hija tenía 12 años. Y te coge, te mira la cara y te pregunta qué. Mamá, tú cuando te vas a separar de mi padre, ya veo una, ves. No es la tontería que estás haciendo, ahora te separa o te va, se viene, entra, sale. Y yo le dije, no te preocupes, hija, esta vez es lo cierto. Te llaman tus padres y te dicen que hay un regalo en tu casa para ti. Ay, lo del regalito, eso sí que está bien. ¿Te pareció todo muy raro? Sí. Había una cámara de televisión, un ramo de flores y un locutor con mucha gente del pueblo y te preguntan si vas a un programa de televisión porque alguien quiere hablar contigo. Alguien quiere hablar conmigo. ¿Alguien de tu pasado? Sí. Te insistieron, preguntas y dices, no voy si es... Si es mi marido, no voy. ¿Te convencieron? Sí. ¿Fuiste? Fui. ¿Saliste al plató? Sí. ¿Te sentaste y era? Mi suegra. ¿Le dijiste? Le dije que yo no quería ya nada saber con su hijo porque lo mismo que su hija se había separado. Lo mismo que usted, su suegra, se ha separado de su marido. Y mi cuñaza había separado de su marido que ¿por qué no tenía yo derecho a separarme yo de mi marido? ¿Por qué? Porque era su hijo. Hace 32 años, dices tú, que no eres completamente feliz. Hace 32 años, desde que... Desde que te quedaste, desde que te separaste. Desde que me separé. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nombre, por favor? Francisco, Paco. Muy bien, Paco. Te dejo hablando con Zari. Adelante, Zari. Hola, buenas tardes. Gracias. Hola, buenas tardes, Zari. ¿De dónde eres, Francisco? Pues mira, vivo ahora mismo en Benalmán de la Costa. Pero siempre he vivido, soy de Córdoba, he vivido desde los 7 años en Arroyo de la Miel. Yo creo que te he visto paseando por el arroyo. Seguro con los perros. Paseando por la playa de hotel. Sí, yo creo que te he visto. Sí. Un abrazo, hombre. Suerte. Gracias por llamar. Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar ahí. Vale. ¿Hablaste con Paco en directo? Sí. Te pareció una persona correcta y además tú dijiste, pero si este está en el mismo pueblo. Sí, es que estábamos, nada, a 20 minutos. A 20 minutos, qué maravilla. Porque ella, fíjense, quería a alguien de cerca, más o menos de tu edad. Alto. Y que fuese más alto que ella. ¿Este hombre lo cumple todo? Todo. Y más. Bueno. Cuando llegaste te estaba esperando tu padre. ¿Qué te dijo tu padre? Y padre, a llorar. Y llorar, y llorar. Mira cómo ha tenido suerte que te han llamado. Y yo, bueno, papá, tú llamas a Paco, ¿eh? Tú llamas a Paco, ¿eh? Y yo, pues, papá, papá. Tómatelo con calma. O sea, tu padre quería que llamaras ya. Sí, ya, nada más en el momento que llegue allí al pueblo. Ahora miren cómo son las mujeres. ¿Por qué no llamaste ya? Porque no estaba desesperada. Tenía que hacerle de rogar un poquito. Lo situamos. Si yo llamo ahora, este va a decir, uh, esta está desesperadita. ¿Por qué no somos naturales, público? Y es tan fácil como, hola, ¿qué tal? Soy... No creas que estoy desesperada, pero me apetece hablar contigo. ¿Sí o no? Sí. Hombre, claro que sí. Pero bueno, cada uno con su estrategia. Respetable es. En fin. Decide no llamar en ese momento. Llamas al día siguiente. ¿Qué te parece esa primera conversación? Una persona muy prudente. Tenía, tiene... Aunque... Ay, yo me voy a atascar también yo ahora. Que estaba... Correcto. Correcto. No se propasó en ningún momento. No. No, no, porque sabes que hay algunas veces que los señores se emocionan al principio y dicen algo que puede ser incómodo para la señora. No. No, nada. Vale. Él te dijo, pero si es que a mí me suena tu cara. ¿Tú te acordabas de él? ¿Lo habías visto? No, jamás. Y él vivía antes dos bloques más debajo de mi casa. En la misma calle. O será porque yo no iba buscando a nadie y tampoco lo vi nunca, nunca, nunca. Nunca. Bueno, pues atención público, porque ella lanza un órdago. Vale. Nos vamos a conocer en el programa. Allí, en directo. Y ella pensó, si no quiere ir, uno de los motivos podría ser que tiene algo que ocultar. Pero si quiere ir, es que le da igual que le vean y que alguien pueda llamar y decir algo de este hombre. Cuando tú le propones venir al programa, ¿qué ha contestado? Que sin ningún problema. ¿Esto te dio confianza? Sí. Tanta que le dijo, venga, vamos a conocernos. No hace falta que vayamos al programa. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Bueno, ¿qué hizo ella? ¿Ustedes qué harían con los datos que tenemos hasta ahora, público? A ver, los que están despiertos, ¿qué hubieran hecho? A ver, voy a repetir la situación. Ustedes viven en su calle y les dice este señor, yo he vivido en tu calle dos bloques por abajo. ¿Qué harían ustedes? ¡Ir a investigar! ¡Ir a investigar! ¡Red de vecinas! Oye, había aquí así un hombre color carne que vivía por aquí, que ahora se ha ido para allá, que creo que se ha quedado. ¿Cómo era? ¿Hiciste? Grandes clásicos de ayer y hoy. Te informaste. ¿Qué te dijeron? Pues que era muy buena persona, que había tenido un poquillo de mala suerte antes con su pareja. Y entonces, ¿quién es? ¿Buen, mal hombre? Muy buen hombre. Sobre todo un vecino mío de arriba, que fue el primero, le dije, mira, se llama Paco. Su padre era jardinero, esto, 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 esto. Y me dice, ¡jo, Paquito! Si ese hombre es buenísimo. Y bueno, bueno, tampoco me lo vende a la moto tan rápido. Sí, tú estabas a la defensiva. Sí. Y miren, porque también es muy importante, aquí estamos siempre hablando, ¡uy! Una primera impresión, me dio el flechazo, me gustó mucho, hombre, lo vi apañado. A mí el hombre me gustó, o la mujer o tal, pues no tiene por qué ser así. Porque tú lo que viste fue a un tipo larguirucho con una flor. En medio de la calle. Bien. Se presenta. Sí. Te propone tomar algo. Sí. Dime de verdad lo que tú pensaste. Pues que, como lo vi, es que venía con la cabeza así agachada y triste, ¿no? Una cara de tristeza. Yo decía, si yo estoy triste, porque en ese momento me encontraba triste. Y al lado tengo otra persona. Me gustaban sus cosas, pero luego la tristeza en su cara no me llegaba. Te echaba para atrás. Sí, me echaba para atrás. Pero luego ya, tomando el café y eso, empezamos a hablar, a hablar y... Y la primera impresión fue que era un bonachón. Uh. Vale. Eh... No le gustan los hombres con aspecto triste cuando estás triste, dice ella. Pero, ¿puedes comunicar al público cómo acabó la primera cita? Con un piquito. No, no aplaudáis. No aplaudáis porque luego pasa lo que pasa. Estáis fomentando el piquito. Y dice ella, porque es que es para que vean ustedes la educación, lo mala que es a veces que es en contra de nuestras propias intenciones o deseos, ¿no? Dice, oye, que me robó un pico. Y dice, también, pero que me gustó. O sea que... ¿Eh? ¿Lo presentaste en casa? Sí. Luego, como yo los sábados voy a en casa de mi madre porque estaba enferma. Y entonces voy a darle de comer y eso y a bañarla. Pues entonces, se llevé a mi padre. Pues mi padre todos los días. Sari ha llamado a Paco y Sari ha llamado a Paco. Ah, papá. El sábado. Mi padre deseando colocarte. Bien, bien. Sí, 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 mi padre sí. Me ha colocado. Sé lo que es eso, mi madre. Me está colocando. Y nada, se lo presenté, se puso a llorar y digo, pues papá, que va a ser mi pareja, que no... ¿Pero se puso a llorar porque no le gustó? No, mi padre es que es muy llorón. Ah, vale, vale. Pero hay algo que a ti te conmovió especialmente y las señoras que nos están viendo y los caballeros, pero en mayor medida las señoras. Tu madre está enferma y de repente estaba nerviosa un día de los malos con Alzheimer. Tú dices, cariñosamente, estaba bastante revoltosa. Y llega este hombre y le propone hacerle a tu madre... Unas patatas fritas. Y se pone a hacer las patatas, se las hace... Se las come todo lo del plato y dice que como su Paco, no le hace nadie las papas fritas a ella. ¿Estas cosas conmueven o no, público? Sí. Y resulta que se vuelca con tu madre un desconocido. Sí, y es que está con él porque hay días que no nos reconocen a los propios hijos y, sin embargo, él llega... Ay, Zari, pobrecillo, no me haga de comer. Cuando ella está en su buen tiempo y, mamá, te va a hacer patatas fritas. Ah, bueno, entonces sí, te voy a decir que me la haga Paco. Ella haciéndole Paco, papas fritas. Que fuese tan amable, educado y cariñoso con mi madre enferma me llegó. Bueno, lleváis seis meses. ¿En este momento en qué punto está la relación? Porque habéis empezado por desayunar. Sí. Le invitaste a desayunar a un bar que desayunabas tú. No, él desayunaba abajo en un bar y le dije, ¿por qué no suba arriba y tomamos café juntos? Bien. ¿Quién hace el café? Él. ¿Quién, si el café está demasiado caliente, qué hace? Lo enfría. Lo cambia de vaso. No hace tiempo que no le cambian el café de vaso a las de Jerez. El lobo. El lobo siempre está al acecho. Detalles. Pero ahí está ese hombre en ese desayuno, en esa cena. Aún no habéis dado el paso de iros juntos, pero vivís muy cerca. Y le lleva este hombre, atención, porque esto a las señoras les encanta, porque es el morbo total. Boda del hijo del pretendiente, del señor que está con ella. ¿De acuerdo? En ese momento es pretendiente. Boda. Y dice, ¿me acompañas a la boda de mi hijo? Bueno, pues sí, quiero que sepas que va a estar toda la familia, incluida mi ex mujer. ¿Mola la idea o no? No. Pues ahora os cuento lo que pasó. Venga, ahora después de esta pausa. Comenzamos una nueva etapa con más tiempo. Sí, efectivamente es Jerez. Han quedado disipadas todas las dudas. En esa coral con solera, de manos abiertas al futuro. Ahí están todas ellas. Muy bien, estamos hablando con una mujer que ha encontrado pareja, que ha cambiado su vida. Y lo ha hecho con un señor que realmente estaba a una distancia absurda. Dos bloques por debajo de donde ella residía y no habían coincido nunca. Y ahora resulta que son pareja y son felices. Les decíamos que él la invita a esta señora a la boda de su hijo. ¿Quién cuidó de ti durante la boda? La ex mujer de Paco. Pero... No solo eso. Seguiste ampliando tu base de datos, preguntando cómo es este hombre. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo su ex? Pues que no había pasado nada en su matrimonio. Que tú tranquila, que Paco es un buen hombre. Que fueron por otros motivos por los que se rompió la relación. Y yo le dije, no quiero saber nada, porque ya todo, todo eso me lo ha contado Paco. Entonces yo no vengo aquí a investigar. Ya lo que tenía que investigar. Pero te habló muy bien de él. Sí, estupendamente los hijos, todos, 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 todos. Un problema con una rodilla, un malestar muy grande, ese hombre apoyando a esta señora. Y dice ella que después de 32 años sin suerte ha llegado un tipo que vivía a la vuelta de la esquina, que tiene 53 años, se divorció hace más de 15 y le hace unos desayunos a la temperatura exacta. Ese hombre se llama Paco y viene acompañado por, atención adelante Paco, por nuestro Pedro. Ahí está Pedro y Paco. Gracias Pedro, Paco. Bueno, Paco, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estabas tú antes de conocer a esta mujer? ¿Cuál era tu situación anímica, personal? Pues el trabajo, ir a trabajar cada día y... ¿Y soledad? Y soledad. ¿Tiene la misma cara triste este señor que cuando lo conoció ella? ¡No! No, ya la ha cogido ella y lo ha... Lo ha enderezao, lo ha enderezao. ¿A qué hora estabas acostado? A las nueve. A las nueve de la noche. Cuando la viste en televisión, tú no tuviste ese pálpito de decir, yo esta señora la conozco. ¿A ti no te pareció que te dé la cara? Me pareció haberla visto... Mi hermana también vive un poquito más para arriba de donde vive ella. Y me pareció haberla... Me sonaba haberla visto con los perros paseando y eso, pero vaya, como tanta... Te dicen que entres en directo, aprovechas y entras... Sí. Y comienzas a hablar. Pero tú esa noche dime la verdad, ¿qué estuviste esperando que no se produjo? La llamada de ella. ¿No te llamó? De forma deliberada. Claro. Como estrategia para que no pensaras que estaba desesperada. Ya, me hizo rabiar. Y ahora que ella ha hecho esto, público, ¿estaba desesperada? ¡Sí! Claro. Que sepan ustedes que a veces al intentar mostrar fortaleza, evidenciamos nuestras debilidades, público. Que lo sepan. Quizás mejor ser natural. No soy quién para decirlo. Bueno, empiezas a tratar a esta señora la noche en vela, pensando, ¿por qué no me ha llamado? Sí. Ya te ve, te ofrece venir... Perdón, ya quedáis para que vengáis al programa a conoceros. Tú le dices que sí, pero... Sin problema. Esa reacción tan estupenda... Sí, le gustó. Le proporciona a ella la excusa para decir, hombre, pero si este hombre no ha puesto pegas, vamos a conocernos en directo. ¿Qué te pareció ella al natural? Mucho más guapa que había salido. Me pareció una mujer encantadora, estupenda, maravillosa. A este hombre público, la Guardia Civil le paró y le dijo que por favor dejara de hacer el saltamontes por la calle. ¿Cómo volviste a tu casa? Dando saltos. ¡Dando saltos! A su edad, la gente se quedaba perpleja. ¿Qué hace este hombre en devotes por la calle? Bueno, ha descubierto a una mujer estupenda que además es buena cocinera y con esa excusa se apuntó a comer, luego a desayunar, a hacerle el desayuno, a enfriarle el café. Los vecinos de la calle yo creo que ya son conscientes, evidentemente, de que sois pareja y si faltaba alguno hoy ya se entera. ¿Las presentaciones con las familias? Estupenda, todo. Todo el mundo encantado con ella y todo un día. Ustedes podrían pensar, es una pose, viene al programa, se tiran el rollo, pasan el de aquí, se entretienen y se van. No. Le ha pedido matrimonio. Sí. Sí, es día de reyes. Y Jerez quiere saber a toda costa qué ha contestado. Eso es una cosa íntima de ellos que yo no puedo hacer pública sin su consentimiento. ¿O sí puedo? Sí. Pues no, puedo, pero no debo, lo voy a dejar ahí. Es un tema personal de ellos. Pues bueno, lo que sí es cierto es que habéis encontrado la compañía. Sí. Mostramos siempre ese número de teléfono. Quien menos se piense usted, resulta que vivía dos bloques más acá o más allá, o es de la otra punta del mundo, o de Andalucía o del resto de España y de repente se convierte en esa compañía que usted necesitaba y se dan los casos más extraños, las carambolas más increíbles, pero la gente acaba acompañada. Todo puede suceder siempre y cuando marque ese número de teléfono. Si no nos llama, no hay posibilidad alguna. Enhorabuena. Gracias a los que habéis confiado esta tarde. Nosotros les dejamos ya con la actualidad. Adelante, por favor. Muchas gracias, Juan. Muy buenas tardes a todos. Pues arrancamos hoy el tiempo de actualidad y hoy tengo que pedirles que presten especial atención a una imagen, a una composición fotográfica que nosotros hemos hecho porque nos ha llamado muy poderosamente la atención. Esas imágenes, esas fotografías, cuentan la historia de la vida de Alejandra. Es esa chica que están viendo ahora mismo en pantalla. Alejandra tiene 28 años, es de Granada, y esta imagen que ven pertenece al momento en el que ella todavía estaba en España, vivía en España. Y la imagen de la derecha, con más de una docena de kilos, casi más de 20 kilos, habiéndolos perdidos, es el momento en el que se encuentra ahora ella en la actualidad. Está en Sudamérica, está con cuatro niños pequeños, todos menores de edad, y ese estado en el que está ahora mismo es el que ha provocado que la madre de esta chica haga un grito desesperado porque quiere salvarla a ella y a sus cuatro hijos pequeños. Exactamente, Laura. Esta madre coraje se llama María Victoria Martín. Ha iniciado una recogida de firmas para pedir tanto al Consulado de España en Colombia como también al Ministerio de Asuntos Exteriores que su hija, que está detenida en Colombia por tráfico de drogas, cumpla el resto de su condena, pero aquí, en España. Y es que Alejandra lleva dos años de arresto domiciliario allí en Colombia y está viviendo junto a sus cuatro hijos de 11, 9, 7 y 5 años en unas condiciones infrahumanas. Hasta Granada se ha desplazado nuestra compañera Mercedes Núñez y está junto a la madre de esta chica, junto a María Victoria. Muy buenas tardes, Mercedes. Lo más importante, lo primero que queremos saber es cómo se encuentra María Victoria y qué es lo último que ha sabido de su hija. Buenas tardes, Isa. Pues bueno, ahora enseguida ustedes mismos van a juzgar cómo se encuentra esta madre. Coraz que, como bien adelantabais, ella dice que está desesperada porque lleva años luchando para traerse a su hija a España para que cumpla esa pena de prisión de 10 años en una cárcel española, pero sobre todo está especialmente preocupada en estos dos últimos meses porque ve a su hija, como bien ustedes han podido comprobar en las imágenes, pues en mal estado de salud y con una imagen notablemente desmejorada. Pero lo último que sabe de su hija, precisamente, me han comentado tanto ella como su tía, que también nos acompaña en la tarde de hoy, que hoy precisamente ella está con fiebre alta sin poderse mover de la cama. Enseguida va a ser la propia María Victoria la que nos explique toda la situación para que en casa quede claro cómo ha pasado exactamente todo. María Victoria, decimos que además ella tiene que sacar fuerza porque tiene otros dos hijos menores de edad y ella tiene que seguir luchando también por esos dos hijos que están aquí y lo están pasando además muy mal. Vamos a comenzar la historia por el principio. Su hija, Alejandra, una chica joven con mucha fuerza, con cuatro hijos decide en el año 2012 emprender un viaje a Ecuador por cuestiones de trabajo. Cuéntanos qué pasó exactamente. Pues bueno, mi hija me comentó que le había salido trabajo en Ecuador, que aquí estaba parada y que había decidido ir a Ecuador a trabajar y lo último que ella supe es que me hizo una llamada de teléfono mamá, estoy en un calabozo. Y a partir de ahí, pues claro. Están en un calabozo porque qué pasó en el aeropuerto de Río Negro cuando ella y su pareja tenían que hacer un viaje. Bueno, yo desconozco todo, la verdad. Yo sé que iban a hacer un viaje, que venían a España y... Y en el aeropuerto le cogen que tienen la maleta y droga. Ella mantiene en todo momento su inocencia porque dice que ella lo que traía era productos cosméticos. Exactamente. Y usted como madre la conoce y le da toda la credibilidad. Sí. Estamos hablando de que ella está allí con niños muy pequeñitos, niños exactamente entre 5, 7, 11, 9 añitos, por lo que además tenemos que decir que tienen la doble nacionalidad, tanto la ecuatoriana como la española. Pero vamos a seguir porque en estos momentos su hija además, en aquel año cuando fue detenida, el primer año de condena lo cumple en una cárcel de Medellín, pero después, y ahora lleva exactamente dos años, está cumpliendo en un piso de arresto domiciliario. Pero yo quiero que nos cuente en qué situación está su hija en estos momentos, en ese piso de arresto domiciliario, en el que vive junto a sus cuatro hijos. Bueno, pues la situación hasta ahora la hemos mantenido económicamente, mandándole dinero para que puedan comer, puedan hacer una vida medio normal, entre comillas, porque ella no puede salir de la casa, para que cumpla su condena en las mejores condiciones que nosotros hemos podido hasta ahora enfrentar. Usted me comentaba que estaban en unas condiciones infrahumanas. Ahora mismo sí, ahora mismo sí, la vivienda que es la que está viviendo ahora mismo no es la adecuada para ella ni para sus niños, por supuesto que no. No es la adecuada. Usted me dice, nosotros, tanto ella como el padre de Alejandra, hacen un esfuerzo sobrehumano todos los meses para enviarle el poco dinero que entre los dos pueden reunir gracias a su trabajo, porque la situación vuestra aquí en España, ¿cómo es para poder ayudar a su hija? Porque es con lo poco con lo que ella puede salir adelante y sacar a sus cuatro hijos. Exactamente. Bueno, yo trabajo de cocinera, este verano he estado en un sitio, ahora estoy en otro. Tampoco da un sueldo para tanto. Y bueno, si me falta a mí para pagar alquiler, o me falta, me lo busco como puedo, pero ese dinero se lo envío a mi hija. Y su padre, un tanto igual, su padre tiene un pequeño negocio de revistas que tampoco es que dé para tirar cohetes y se encarga de mandarle para la luz, el agua, y en fin, todos los gastos que supone que estén así. Hay algo importante que usted dice, traer a mi hija cuanto antes junto a sus cuatro hijos a España es una cuestión humanitaria, porque usted me decía, ella lo único que puede salir pidiendo, por supuesto, permiso, es bajar a la farmacia. ¿Y qué le ha dicho el propio farmacéutico cuando la ha visto? No, ella puede pedir permiso para ir a un médico. Ella siempre que sale tiene que pedir permiso. A veces para ir a la farmacia, la que manda es a la niña o a una amiguita que tiene ella que la está ayudando bastante, porque ella no sale de la casa, a no ser algo urgente, y ella demuestre con sus papeles de gastar de un médico. ¿Y qué le ha dicho el farmacéutico? ¿Que la ve cómo? Mi hija me hizo el llamamiento hace cuestión de un mes y medio, justamente yo estaba echándole un tinte a mi hermana aquí en casa y me dijo, mami, mami, por Dios, ¿qué hago? Ayúdame, mami, que me han dicho que me quedan como mucho tres semanas de vida, si no, acudo a un médico. No puedo ir a un médico. Me cuesta una analítica 560 euros, o sea, dos millones de pesos. Yo lo único que pude hacer en ese momento es que acababa de cobrar, bueno, me habían adelantado 200 euros para yo hacer mi compra, y se lo envíe a mi hija para que se comprara vitaminas, porque no me llegaba para más. Y a raíz de ahí ha sido cuando he hecho más fuerza que, por favor, un médico para mi hija. Yo no me niego a que mi hija cumpla su condena bajo ningún concepto, que cumpla lo que tenga que cumplir, pero aquí en España, porque hay un derecho, que los españoles vengan a cumplir a España, y que yo pueda ver a mi hija y a mis nietos. María Victoria, muy buenas tardes. Mis nietos, abrazarlos, que estén conmigo. De eso quería hablarle. Buenas tardes, María Victoria. Soy Laura Clavero. Cuando hablábamos esta mañana, decíamos que es imposible que una madre, todas las madres que hay aquí han visto la fotografía de su hija, se han echado las manos a la cabeza. Es imposible que usted no se preocupe por su hija, pero lo hace mucho también por sus nietos. Son todos muy pequeños. El más chico tiene tan solo cinco años. Y me decía usted, quizá pudiera traérmelos a España, pero usted cree que eso sería el final de su hija, entre otras cosas, ¿no? Sí, sí, exactamente. Mi hija, la razón que tiene de vivir son sus hijos, y yo creo que ya no estaría en este mundo. Y los niños que adoran a su madre. Los niños lloran por estar con su madre. No puedo traerme al uno sin el otro. Yo lucho por traérmelo a todos. Que lógicamente los niños tendrán que ir a visitar a su madre a una cárcel, por supuesto. Aquí están sus abuelas que los llevarán. Los niños no saben que su madre, a ellos le dijeron que su madre estaba trabajando. Esos niños no saben casi nada de la situación. Solo ven, pues, eso, que están viviendo allí con su madre y ya está. María Victoria... Ellos no están informados de nada. María Victoria, usted lo que pide es que su hija cumpla condena, pero que lo haga aquí en España. Y usted decía antes que es algo a lo que ella tiene derecho, ¿no? Sí, por supuesto. Hay un convenio de extradición entre Colombia y España. Lo que no sabemos es por qué está el tema tan parado. Ya mi abogado está en ello, Gerardo Esteba y mi abogado, que lo cogí acá a raíz de todo esto, porque yo de verdad no... Manteníamos la situación para no... porque no sabíamos exactamente lo que podíamos conseguir. Entonces, pero... Antes de acudir a televisión, nosotros siempre, primera cláusula, lo que pedimos y necesitamos es que usted haya recurrido donde debe hacerlo. Al Ministerio de Asuntos Anteriores, al Consulado. ¿Ustedes qué han hecho a esos niveles? ¿Ya han pedido que ella venga en dos ocasiones? Sí, y hemos estado llamando al Consulado y nos dijeron que esto ya estaba. En fin, que hemos dado los pasitos... Pero claro, esto lleva su tiempo. Yo lo sé, ya el abogado ahora es el que se está encargando de todo. No entendemos por qué su petición está tan atrasada y la verdad es que necesitamos saber. Ya el abogado está puesto en marcha. También Javier Casado, de la Fundación Más 34. En fin, que la Asociación de Abogados de España también están en marcha. Y en fin, están poniendo todo lo legal. María Victoria, lo decíamos al inicio de esta conexión para agilizar todos los trámites y solventar cuanto antes la situación de Alejandra. Usted ha iniciado una recogida de firmas y ya sabemos que son muchas las personas las que están colaborando con la causa, ¿no? Sí, está un change organización en el Facebook. Hemos puesto una recogida de firmas para hacer un poquito de fuerza porque si no yo sola no llego a ningún lado y bueno, a ver si podemos recaudar firmas. Pero ya 210.000 firmas, ¿no? Sí, no sé hoy no. Llevan más de 210.000 firmas. La verdad es que estoy tan mal que es que ni la admiro porque solo ver la foto de mi hija ya me hunde, me hunde. Y hoy saber que está enferma... Bueno, me consuela que está su amiguita allí con ella y que... Pero es que muy fuerte. María Victoria, nosotros sabemos que ha sido un día duro. Vamos a dejar casi de forma inmediata la conexión aquí con María Victoria, con su hermana Paqui y con Mercedes porque no queremos molestarla más en la tarde de hoy. Así que despedimos dándole las gracias a María Victoria y diciéndole que vamos a estar aquí para lo que podemos hacer, que es ayudarla porque entendemos que hay cuatro niños que son españoles. Entonces, el más pequeño tiene tan solo cinco años y tienen que volver a nuestro país porque es una cuestión de justicia y que ya está estipulado así gracias al Tratado de Estrasburgo. Gracias, María Victoria, a Paqui y a Mercedes. Y nosotros nos hemos quedado ya sin tiempo para poder continuar en la sección de actualidad pero sin antes no darle las gracias a un público. Ya lo van a entender. Saben que estaba ahí mi compañera del alma, Mercedes, que la hemos mandado hoy al Muñécar, pero pueden estar tranquilos, ¿eh? Tienen la mejor embajadora posible en el mundo. Mercedes Núñez, Jerez Zana, Jerez de la Frontera, lo lleva por bandera. Así que ahora sí, ya, mi compañera Isabel Mon y yo nos despedimos y le damos paso a otra compañera de Canal Sur que también les informa de lo que sucede en Andalucía cada tarde, de lo más importante. Muy buenas tardes, Paz Santana. Muy buenas tardes, compañeros. Comenzamos Andalucía directo con la actualidad de esta jornada ya en el Ecuador de la semana, en este miércoles, con asuntos relacionados con las denuncias, como por ejemplo la que nos llega desde el barrio nubense del Matadero. Vean cómo están pasándolo los vecinos. Vio como un chispazo y el frigorífico pues se ha jodido. De pavías, de pez espada, de atún. Toda la carne a la basura. A la basura directamente. Llevan sufriendo cortes de luz intermitentes durante los últimos días. Están desesperados porque ya ven cómo tienen que aguantar en estos días sus negocios. Ahí ven, asistíamos hoy a uno de esos cortes de luz en el momento en el que estábamos grabando. Y ya verán, ya verán lo que nos dicen los vecinos de esta denuncia desde la provincia de Huelva.